Amigos, los 28 minutos de inmediato nos trasladamos a Gramoven. Allí está el Presidente de la República. Recordemos que el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Alimentación. Presidente Nicolás Maduro, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela, en especial aquí en Gramoven, el corazón de la parroquia Sucre. Al lado izquierdo tenemos toda la zona llamada de la carretera vieja de La Guayra, toda la zona de la autopista Caracas-La Guayra, arteria fundamental de conexión con el puerto de La Guayra, con el Estado Vargas, y atrás nuestro. Y a la derecha, la inmensa parroquia Sucre del municipio Libertador. Un abrazo a toda Katia. Katia, este fue un sector muy habitado y concurrido por nuestros pueblos aborígenes. Muy concurrido. Casi todos sus nombres vienen precisamente de la historia de resistencia, del indio Katia. Por acá cerca está el lugar donde fue la batalla en Maracapana. Una famosa batalla donde, bueno, prácticamente se decidió el destino de nuestros jefes, Huaycaipuro, Terepaima, Katia, Caricuao, Chacao. Todos decidieron su destino aquí en Maracapana. Unos murieron en combate y otros después de la derrota fueron cazados durante meses, hasta que los encontraron y los descuartizaron. Esa es la historia de lucha de esta zona. Katia, Katia. ¿Cuántas luchas hemos desarrollado nosotros durante la década de los 80, 90? ¿Cuántas veces nos montábamos en el jeep, ahí en la parroquia, en la plaza Katia, en la plaza Sucre, y subíamos todo Gramoven, o íbamos hasta Nuevo Horizonte, o subíamos para allá, desde Propatria, Niño Jesús, Boquerón, Vuelta a la Cruz, o Casalta 1, Casalta 2, Casalta 3, Propatria. Aquí nosotros forjamos nuestro carácter de acero para luchar por la patria. Y aquí también, yo recuerdo, Silvia, la primera combatiente debe recordarlo, un encuentro con organizaciones populares de Katia que hicimos en la técnica, Andrés Eloy Blanco, con el comandante Chámez, recuerdo la fecha exacta, 25 de septiembre de 1994. Hicimos un encuentro con todas las organizaciones populares, cristianas de base, culturales, revolucionarias, colectivos que existían en la época, y tuvimos todo un domingo, el domingo quien lo quiera buscar en Google, quien lo quiera buscar, 25 de septiembre de 1994. Estaba Silvia, allá, Chamita, tenía una cámara, y grabó todo. Ese video nosotros lo tenemos, grabó completo el acto, las palabras de los dirigentes, Chávez tomando notas, sentado en tren público, nuestro comandante, tomando notas, formando las ideas del proyecto revolucionario de la Venezuela del siglo XXI. Bueno, Chávez nos hablaba de esta Venezuela que hoy conocemos, de esta Venezuela que hoy pertenece al pueblo que está, bueno, en batalla. Quiero saludar a toda la comunidad de la Avenida Sucre, a la comunidad de la Plaza Katia, a toda la comunidad de Gramoven. Cuando veníamos llegando, bueno, compartimos con ellos, a los trabajadores, nos metimos allí en un taller, aparecieron 60 trabajadores con sus manos llenas de grasa de trabajo, de trabajo, creando, bueno, la formaleta, creando el mobiliario para la gran misión Vivienda Venezuela. Ahí manos de trabajador, manos de obrero venezolano, de Gramoven, de Katia. Saludamos a las señoras, a las niñas, niñitos que salen. Realmente ese pueblo está en el punto cercano a la efervescencia revolucionaria. Y cuando nosotros decimos esto, ya lo vamos a comentar en el set, es porque, bueno, están como locos, pues. La trilogía de los parásitos de la derecha, lo llamo yo. Es una trilogía, son tres, son tres, son tres los jefes de los enemigos de la patria, son tres. Hoy los voy a describir allá, estén muy pendientes. Una de ellas es una bella dama, jefa, ahora es presidenta de la Junta de Transición. Ya es presidenta de Venezuela, para quien no lo supiera. Ya en Washington la designaron presidenta de la Junta de Transición de Venezuela. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Escuchen el clamor de un pueblo que está feliz de construir patria, pero que está listico, listico, como me decía una señora ahorita, estamos listos a tu llamado, Maduro. Cuando sea, donde sea, para lo que sea, llámanos que vamos a la calle. Así que un aplauso a nuestro pueblo. Bueno, pero hoy venimos porque es el Día Mundial de la Alimentación. Lo que pasa es que nosotros somos unos guerreros. Y nosotros estamos en batalla permanente, permanente. Aquí estamos en un lugar que es el centro, bueno, de cuantos injertos de la felicidad socialista que hizo el comandante Chávez. Por un lado, allá tenemos la gran misión Vivienda Venezuela. Estamos construyendo 176 apartamentos para el pueblo. Mira, ya está. Ya casi va en la fase conclusiva. Por otro lado, los consejos comunales y la sala de batalla social. Un saludo a los consejos comunales, a las comunas de toda la parroquia Sucre, de Caracas y de Venezuela. Y por otro lado, bueno, la misión Alimentación. Hoy, Día Mundial de la Alimentación, Venezuela tiene mil razones para celebrar el Día Mundial de la Alimentación. Y nosotros nos vamos a proponer aquí, aquí está nuestro compañero ministro de Alimentación, Félix Osorio, coronel ejército bolivariano. Aquí está nuestro compañero Iván Gil, ministro de Agricultura. Está la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, también en batalla permanente. Están los representantes de la FAO, querido compañero Marcelo, de la UNICEF y de los organismos de Naciones Unidas. Fondo de Población de Naciones Unidas. Hemos invitado hoy, Día Mundial de la Alimentación, decretado día como en 1979 por la Organización de Naciones Unidas, para conmemorar precisamente el momento que se fundó la FAO, la organización que en Naciones Unidas lleva todas las estadísticas y los programas mundiales contra el hambre. Aquí están Naciones Unidas, bienvenidos. Está el ministro Ricardo Molina, siempre batallando por la vivienda del pueblo. La primera combatiente, Silvia Flores, ya es de Katia también, nació en Tinaquillo, Estado Cogedes. Después vivió en los flores de Katia. Y todavía su familia vive para arriba, para allá. Boquerón, niño Jesús. Ella se crió entre los flores de Katia y Boquerón. Y de Katia, bueno, para Chávez, para la calle, para el pueblo, para hacer revolución. Bueno, camarada, querido compañero Félix Osorio, hoy Día Mundial de la Alimentación, nos vamos a proponer un conjunto de metas. Ustedes saben que la revolución redujo la desnutrición de casi 10 puntos en la década de los 90, desnutrición abierta, a 2 puntos, 2 puntos porcentuales, 2.9, que es en este momento, y que está precisamente la desnutrición en bolsones de pobreza, en los lugares más apartados de la República, allá en el Amazonas, adentro, allá adentro en el sur y en la Guajira. Allí tenemos que ir a la búsqueda, como he ordenado, de nuestros compatriotas para elevar los niveles nutricionales, de acceso al derecho a la alimentación, los niveles proteicos. Sí podemos, tenemos con qué hacerlo. Y entonces yo he propuesto, en este periodo presidencial, cuando yo esté llegando ya al año 2019, como presidente constitucional, como ustedes me eligieron, yo quiero que logremos la meta de desnutrición cero en Venezuela. Cero desnutrición. Ya definitivamente lo logremos. Sí se puede. Es duro, ¿verdad? Porque son programas que tienen que garantizar su llegada allí al último hombre, a la mujer, al niño, que está padeciendo de la desnutrición, producto de siglos de pobreza, de miseria. Igualmente, nosotros hemos logrado niveles de acceso a la alimentación realmente extraordinarios. En primer lugar, el 97% de nuestro pueblo, en este momento, tiene acceso a las proteínas animales, o pescado, o pollo, o carne. 97. Eso no llegaba ni al 50%. En época neoliberal, la gente comía la perrarina, como ustedes recuerdan. Perrarina. Y eso es gracias a la revolución, compatriota. Igualmente, un 97% de venezolanos tienen acceso a lo que decimos en Venezuela, queridos embajadores de Naciones Unidas, a las tres papas. En Venezuela, cada comida se le denomina, bueno, ya me metí la primera papa, el desayuno, la segunda papa, el almuerzo. Bueno, los venezolanos, el 97%, gracias a la misión alimentación, tienen acceso por lo menos a tres comidas diarias, por lo menos. Eso es un récord. Ahora, nosotros tenemos que llegar lo más pronto posible en este periodo constitucional que nos lleva hasta el 2019 a hambre cero, definitivamente, hambre cero. El trecho que nos toca recorrer para que ese 3%, que todavía no tiene acceso a las tres comidas de calidad, es un trecho pareciera corto, pero durísimo, porque son venezolanos que no, todavía no han logrado tomar la dinámica de trabajo, de estudio, de acceso a los derechos fundamentales que le da la patria. Pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, hambre cero a corto plazo. Compañeros, ministros de Agricultura, ministros de Alimentación, compañeros y compañeras de la revolución que es la mayoría de nuestro pueblo. Igualmente, el 98% de nuestros niños hoy por hoy tienen acceso por lo menos a un vaso de leche diario. Es un avance, es un avance para el calcio que necesitan nuestros niños, 98%, pero nosotros tenemos que llegar al 100% de la cobertura para nuestros niños y niñas. Bueno, son avances en revolución que llevaron a aquel afao. Recientemente me tocó ir a Roma, ustedes recuerdan, fui a Roma y aprovechando que estuve en Roma recibiendo el reconocimiento de la FAO para Venezuela como el país que más ha hecho contra el hambre en el mundo, fui a ver al Papa Francisco como jefe de Estado, como presidente de la República, me presenté allí y me di un abrazo y recibí la bendición del Papa Francisco, el Papa de los pobres, precisamente el Papa que viene cuestionando el modelo neoliberal que lo privatiza todo, el modelo de los privilegios y que viene emprendiendo tremenda lucha contra la corrupción y los privilegios, el Papa que es una referencia moral y ética para nosotros, los católicos, los cristianos. Un saludo desde aquí al Papa Francisco y nuestro recordatorio de todo lo que le hablamos de José Gregorio Hernández. Fuimos a abogar por José Gregorio Hernández. Ah, fuimos a abogar en nombre de todo el pueblo venezolano y le digo al pueblo yo tengo una corazonada que más temprano que tarde José Gregorio Hernández, el santo de los pobres, el santo del pueblo de Venezuela será canonizado por el Vaticano también. ¿Verdad? Tenemos que lograrlo, lo vamos a lograr. Yo quería que Marcelo en este inicio de este Día Mundial de la Alimentación con la celebración de la misión de la alimentación nos comentara los últimos estudios que ustedes han hecho a nivel de la FAO y hoy Día Mundial de la Alimentación ¿Cómo se ve Venezuela desde Naciones Unidas? Mira, muchas gracias presidente. Venezuela tiene mucho que conmemorar. logró muchas cosas desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Quiero destacar un dato muy importante. Aquí tenía 4 millones de personas con hambre en la década de 1990. Hoy estamos abajo de 2.5%. No es más mensurable desde el punto de vista estatístico. Bueno, la gran pregunta. ¿Por qué Venezuela logró erradicar la hambre o está logrando como está haciendo? Bueno, varios fatores, pero quiero destacar tres grandes fatores del proceso de Venezuela. Lo primero, la política económica. Venezuela es el país que más hace la distribución de la renta según los datos de las Naciones Unidas. Y Venezuela, vamos a conocer ahora un ejemplo, creó una gran red pública de abastecimiento. Y esta red hoy es responsable en gran parte por garantizar la seguridad alimentaria del pueblo venezolano. También quiero destacar la producción. Fija, Venezuela amplió la producción. El problema es que también amplió el consumo. Y es verdad que la producción no es suficiente para el consumo, pero arrancó también con la producción. Entonces, presidente, en nombre de la FAO, una vez más nuestro reconocimiento. Este país tiene un compromiso político por la erradicación de la hambre y felicitarlo una vez más por afirmar aquí en público que quiere hambre zero, que este país no puede tener hambre. Muchas gracias, presidente. Muy tu obrigado. Muy tu obrigado, embajador Marcelo, Baisador, Marcelo. Bueno, excelente, pues. Vamos a seguir. Y ustedes que son los trabajadores y trabajadoras de la misión alimentación, bueno, a dedicación exclusiva, ustedes tienen sobre sus hombros uno de los ejércitos fundamentales que es el ejército para garantizar la seguridad alimentaria. es un ejército fundamental para abatir a nuestro enemigo. ¿Cuál es el enemigo de Venezuela? La pobreza, el hambre y lo vamos a abatir completico, lo vamos a dejar knockout en la lona en los próximos meses. Vamos entonces, querido ministro Félix Osorio, no sin antes, denme aquí un momentico, yo quiero mostrar algo que hay que mostrarlo hoy, pues. aunque a algunos les duela, aquí está, aquí está, fui a recibirlo a Roma, a nombre de mi comandante Hugo Chávez, el reconocimiento de la FAO por ser Venezuela el país que más ha hecho contra el hambre del mundo, aquí está, aquí está, para aquellos que se cierran los ojos por el odio o que cierran su alma, aquí está, es la verdad, hoy día mundial de la alimentación, tenemos que recordar a Hugo Chávez como el creador de este milagro llamado la misión alimentación, vida eterna a Hugo Chávez y a su milagro en la tierra, aquí está, gracias, me lo pones allá en el set, adelante Félix Osorio, aquí estamos en el primer módulo, el módulo de planificación. Es así, es así mi comandante, es importante porque aquí hemos querido nosotros crear unos módulos de cómo la misión alimentación ha logrado un gran avance en el tema alimentario, nosotros tenemos que estar muy contentos y muy alegres y tenemos como bien usted lo dijo mucho que celebrar en este sentido, nosotros tenemos grandes entes del Estado, del gobierno que trabajan en esto como la Corporación Casa, tenemos el SADA que permite la vigilancia, tenemos los ICASA, aquí está todo el proceso logístico que realizamos nosotros. Esto es socialismo, esto es desarrollo, esto es de un país del primer mundo, así llamado, aquí está ya, Venezuela lo tiene, ahora, como lo dije en el Twitter que envié, ahora nos toca, yo quiero aprobar los planes para multiplicar toda la misión alimentación, por lo menos, en un año multiplicar la misión por dos, ¿ustedes creen que es posible? Dime, comandante, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, hoy es 16 de octubre, bueno, el 16 de octubre del 2014, nosotros tenemos que estar haciendo un balance de los logros de haber multiplicado, como sea, hay que multiplicar siempre lo bueno, pues, la oposición siempre está pendiente que voy a multiplicar yo, yo hoy quiero multiplicar la misión alimentación por dos, para derrotar de raíz completico, pues, curarnos en salud contra la guerra económica, basta ya de guerra económica contra el pueblo, ya basta, vamos a curarnos en salud y para siempre, si ahorita estamos cubriendo, yo lancé un dato, Osorio, los datos oficiales nos dicen que es el 64%, que eran los datos que manejábamos del Banco Central, del INE, de la encuesta, pero todas las mediciones que yo manejo hoy, producto de la guerra económica, la población migró hacia el sistema misión alimentación, Abastos Bicentenario, Mercal, Mercalito, Pedeval, Pedevalito, y ahora, la misión alimentación en términos prácticos está cubriendo el 82% de la población, por eso, a pesar de la guerra económica, no hay necesidad, no hay hambre, por eso, la gente tiene sus despensas, sus alimentos que necesita y de calidad de paso, que es lo más importante, lo más importante, mi comenta, adelante, continuemos, efectivamente, recordemos, Corpomercadeo y todas aquellas instituciones de la Cuarta República que lo que hacían era maltratar al pueblo, ahí sí es verdad que le daban migajas al pueblo, no les importaba realmente cuál era el futuro de ellos, y por eso el hambre, como bien lo dijo Marcelo, en la Cuarta República, mi comenta, de cada cinco venezolanos, uno sufría de hambre, las Naciones Unidas, la FAO, dijo, Venezuela, el pueblo venezolano está padeciendo de hambre, eso lo declaró la FAO en aquellos momentos, ahorita es distinto, aquí tenemos, por ejemplo, una representante de una casa de alimentación, porque las casas de alimentación algunas las hemos migrado, María, por favor, explícanos rápidamente. Buenas tardes, presidente, este es parte de los programas socioproductivos en los cuales se incorporan nuestras madres elaboradoras una vez que ella es su casa, no es necesaria dentro de las comunidades, ella a partir de diciembre asumió el compromiso y ya se está autogestionando con nuestro programa Nutri Chicha, es algo bien, ah, usted lo anuncia, aquí también tenemos algunos Nutri Chicha, aquí está pues, qué cosa es elaborado por nuestro Instituto Nacional de Nutrición, fue creado por el instituto. Tenemos que, la Nutri Chicha tiene que llegar a todos los hogares de Venezuela y tiene que constituirse en un producto de exportación de Venezuela para el mundo, la chicha fresca de Venezuela, rica chicha, nutritiva chicha para Venezuela entera. Vamos a probarla pues, con la primera combatiente, salud. En el primer plan de expansión que usted nos aprobó, que estamos en pleno desarrollo, está previsto ampliar nuestra capacidad de producción de Nutri Chicha para cumplir esa orden que usted está dando. Igualmente, el Ministerio de Agricultura ahorita, hace una semana, nos ha transferido una planta que está en Varina, precisamente para alimento para bebé y de ahí también vamos a producir Nutri Chicha. Correcto, y que la madre venezolana, la familia venezolana, el padre, sepan que Nutri Chicha sirve para nuestros chiquitos pues, para nuestras chiquitas, para nuestros niños. Esto con un poquito de leche condensada es mundial. Un poquito de leche condensada con fruta también. le echamos canela, le echamos pepitas de colores, le echamos chocolate, todo lo que ustedes quieran. Se lo comen y dividen. Claro, se le echa fruta, le echa condensada, canela, chocolate, vainilla, lo que usted quiera combinar con Nutri Chicha. Digo, Manti, estos proyectos socioproductivos son aquellas casas de alimentación que ya han cumplido su tarea y que tenemos que moverlas a otros sitios. Entonces, las madres de laboradoras que son un ejército, son 30 mil en todo el país, entonces no las podemos dejar en el aire después que han trabajado tantos años con nosotros. Entonces, aquí están proyectos socioproductivos. Además, forman parte de la vanguardia ética de Venezuela porque son mujeres humildes de la patria que superó la pobreza y que tienen una disciplina, un amor por la patria, unas ganas de trabajar. Tienen en su corazón a Cristo y aprendieron a tener en su corazón a Cristo gracias a Chávez que le enseñó lo que es el espíritu del desprendimiento, el sacrificio por los demás, la solidaridad que es la palabra de Cristo y no los privilegios groseros de la burguesía parasitaria y de todas sus trilogías macabras. Vamos a seguir aquí. Un dato importante de mi comandante en jefe, mire, plato servido de las casas de alimentación desde el 2004 hasta el 2003. 3.396 millones de platos servidos. Hay que sacar la cuenta de estos. 3 millones que llaman. Exactamente. 3.000 millones de millones. 3 billones. 3 millardos. 3.396 millardos. 444 millones 372 mil platos de comida de calidad con amor porque no solamente es un plato de comida va envuelto con el amor de las madres que crean, de las mujeres que crean con su trabajo en la solidaridad de donde hay solidaridad que es las comunidades populares, donde no hay individualismo, mezquindad, allí en las comunidades populares lo que se respira es amor y sobre la base del amor seguiremos construyendo el socialismo. Única sociedad donde el humano será verdaderamente humano como decía Ali Primera. Seguimos educando a nuestro pueblo. Adelante. Esta estación mi comandante como está bien escrito es derecho a la alimentación. Por eso están aquí las casas de alimentación y están nuestros programas sobre todo estos programas que queremos nosotros profundizar como usted bien lo ha indicado y nos ha ordenado que es el Mercal Casa por Casa y el Mercal Obrero. Ronald, por favor, rápidamente explícale a mi comandante la tarea. ¿Cómo vamos? Sí, presidente. Una de las estrategias que la misión de alimentación ha empleado es llegar a donde nuestro pueblo está. En este caso los programas sociales van a los centros penitenciarios, a los CDI, los comedores comunitarios, las casas de alimentación que es un programa emblemático y esos programas se fortalecen ahora por sus instrucciones por Mercal Comunal Casa por Casa y Mercal Obrero. En este caso Mercal Comunal Casa por Casa ya ha llegado a 29 parroquias del país que hemos priorizado. Usted habló de la Guajira y tenemos cuatro parroquias que estamos abordando con misión de alimentación con los consejos comunales. Es importante destacar la participación del poder popular para llegar a quien más lo necesita. Mientras Mercal Obrero que es otro programa que viene a complementar la acción de la revolución bolivariana atiende ahorita más de 40 mil trabajadores en 473 instituciones. Mercal Obrero va a seguir avanzando para llegar al millón de trabajadores y trabajadoras en sus instituciones y atender al pueblo venezolano. Correcto, aquí está Mercal Obrero. Mercal Obrero es precisamente un programa para la clase obrera organizada, para los trabajadores y trabajadoras. Bueno, los trabajadores del país todos tienen derecho al tique de alimentación, ¿verdad? Levanten la mano aquí camarógrafos y trabajadores que cobran tique de alimentación. Todos, pues, todos los trabajadores lo cobramos. El tique de alimentación se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años de la revolución como un derecho de los trabajadores y de las trabajadoras. Ahora, nosotros agregamos un programa infalible, va a ser infalible, Mercal Obrero, para que usted allí en su fábrica, en su centro de trabajo, allí, en su edificio donde usted labora, allí llegue el Mercal permanentemente y el trabajador pueda satisfacer con calidad su consumo racional de alimentos para la familia, racional, yo se lo decía al compañero Zorio ahorita fuera de cámara, hablando del Mercal casa por casa, nos debe servir Mercal Obrero y Mercal casa por casa para educar en la educación alimentaria para la salud, para la salud. ¿Qué debemos comer para mantener este cuerpito sano? ¿Verdad? Las frutas, ¿eh? comer ensalada, comer verde, verde, para que se oxigenen las células del cuerpo, comer sano, tener cuidado con el colesterol, la sal, las azúcares, o el azúcar, ¿no? Tienen que cuidar, ustedes saben por qué, porque nosotros tendemos a comer mucho carbohidrato, mucha carga de azúcar, a veces tomarse un refresco este de marca famosa, cada vez menos gente toma refresco de ese tipo, mira, es como, es mortal, es como que estuvieras tomando un veneno, estamos formando generaciones de muchachos diabéticos, hipertensos, obesos, entonces, hay que educar en la educación sana, para tener una vida sana, fíjate que la otra vez cuando revisamos la lista del Mercal Casa por Casa que me tocó a mí, allá abajo en el Tuy, ¿cómo se llama? ¿dónde fuimos? En Cartanal, en Cartanal, me sorprendí porque en la lista era por una familia de nueve personas, incluían cuatro paquetones de leche, cuatro paquetones de sal, cuatro de azúcar, yo decía, pero una familia se va a comer cuatro paquetes de sal, ni que se lo fuera echa encima, ¿no? Claro, si se lo llegaran a comer, toda esa familia es hipertensa en dos meses, ¿no? Entonces hay que ayudar cuando se esté haciendo el Mercal Casa por Casa, el censo en el hogar, hay que educar, ¿cómo está la salud de ustedes? Bueno, nosotros recomendamos este conjunto de alimentos y alimentarse de la siguiente forma, ¿qué se debe comer de día? ¿qué tipo de proteína al almuerzo? ¿qué cosas se debe comer de noche? No solamente tenemos que ir a la cantidad, hemos roto récord, oído a los periodistas, oído que siempre están atentos para poner en primera plana de todos los periódicos las noticias positivas de Venezuela. Estoy seguro que mañana toda la prensa abrirá con este titular que voy a dar. la misión alimentación en 10 años ha distribuido producción nacional y productos traídos del exterior para complementar las necesidades de Venezuela, más de 20 millones de toneladas de alimentos para la familia venezolana, titular de mañana, titular de mañana, 20 millones de toneladas en 10 años, en 10 años, producido en Venezuela, porque nosotros como dijo el embajador Marcelo, embajador de la ONU para la FAO en Venezuela, y nos lo ha explicado tantas veces Iván Gil, Venezuela ha elevado su capacidad productiva de alimentos casi en 30%, en algunos rublos hasta 80%, ¿no? pero la capacidad de consumo de Venezuela va picando dos, tres pasos adelante, picando dos, tres pasos adelante, por eso estamos llamando a una reflexión nacional sobre el consumo en general, tenemos que generar capacidad de ahorro venezolano, queridos compatriotas venezolanas, tenemos que aprender lo que es el ahorro, ahora vienen los aguinaldos, todos los trabajadores de Venezuela tienen garantizados sus aguinaldos si dependen de nosotros, pero estoy seguro que todos los trabajadores recibirán sus aguinaldos, tenemos los recursos y vamos a pagar muy temprano los aguinaldos de ustedes, trabajadores de la patria, van a tener sus aguinaldos para tener unas navidades felices, ahora, ¿qué van a hacer ustedes con sus aguinaldos? ¿ya los gastaron? el búho pone cara que ya los gastó piensen bien ¿verdad? piensen bien ¿qué hacer con los aguinaldos? ahorrar, ¿verdad? invertirlo en la felicidad de la familia de verdad, no en el consumismo enloquecido, yo voy a estar pendiente para proteger la capacidad de consumo de ustedes, por lo menos, muy pronto, muy pronto, en las próximas horas, días, yo voy a anunciar un conjunto de acciones de la nueva etapa de la revolución bolivariana y voy a llamar al pueblo a que me acompañe a ese conjunto de acciones porque yo voy a proteger al pueblo, lo he venido diciendo, no va a haber arrepentimiento, oído, yo no sé si este mensaje está llegando a los oídos que tiene que llegar, ojalá llegue, lo voy a hacer en cadena estos días, no va a haber arrepentimiento a ustedes, burguesía parasitaria, es el mensaje con ustedes, burgueses parasitarios, y a sus representantes políticos, los parásitos fascistas, no va a haber arrepentimiento, pero no me voy a calar más, que al pueblo venezolano lo estén especulando y lo estén robando, y alguien vaya a comprar un pantalón hoy en 700 bolívares y en una semana lo tienen en 3 mil, en 5 mil, en una cadena de especulación que no tiene nada que ver con la economía nacional, no me la voy a calar, y la burguesía parasitaria, si está muy envalentonada, que venga, pues aquí estoy, que venga a derrocar, pues, que venga a derrocar a Nicolás Maduro, pero no me la voy a calar con usted y sus abusos, el pueblo merece respeto, ya basta de guerra económica, pues, contra el pueblo, estoy poniendo un ejemplo muy simple, porque tengo aquí al frente al búho y estoy viendo sus pantalones recién comprados, o sus zapatos rojos, porque está estrenando, ya saben, vamos a ir logrando el equilibrio de la economía y en algunos casos con mano apretada, dura y de hierro, contra los factores que roban y sacan al pueblo, la burguesía parasitaria, ustedes saben que es la burguesía parasitaria, ¿verdad? bueno, yo lo voy a explicar ahora ya, para que estén pendientes, bueno, adelante, para que vea cómo va el avance de Mercado Obrero, en el mes de junio comenzamos el programa, si verificamos el tema de los trabajadores, 38 mil, a julio cerramos con 84 mil, agosto 186 mil, y en septiembre cerramos con 237 mil trabajadores, llegará el momento que serán millones de trabajadores, ustedes van a ver, esto es un milagro, la misión alimentación es una de las misiones más importantes del futuro socialista de los próximos años en Venezuela, yo quería que Iván Gil nos fuera explicando cómo ha ido aumentando la producción de Venezuela, el maíz blanco, aquí tengo harina de maíz blanco, exquisita harina, por ahí están saludando, allá abajo, no había visto a la gente, exquisita harina, para hacer nuestras arepas, adelante Iván, ve, conversando, si presidente, efectivamente, lo hemos estado conversando en el Ministerio de Alimentación, con la FAO, esta mañana, aquí está el salchichón, pues, aquí se lo mando a la burguesía amarilla, mándaselo tú, el salchichón para la burguesía amarilla, aquí está, vamos a multiplicárselo, el salchichón multiplicado, mándaselo, adelante, nosotros, bueno, la llegada del comandante Chávez al gobierno, la revolución, llegada al gobierno bolivariano, nosotros, analizamos algunas cifras, aquí las tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la disponibilidad de leche, ¿no? uno de los rubros fundamentales para los niños, para los adultos, bueno, un rubro que implica el desarrollo orgánico del ser humano, nosotros estamos hablando que en los últimos 10 años de la Cuarta República, la disponibilidad de leche que tenían los venezolanos disminuyó un 25%, por eso fue el Caracaso, hay que verle la cara a un cuarto, a la disminución de un cuarto del consumo de leche, nosotros la hemos aumentado 58%, hemos sobrepasado la recomendación que da la FAO, parte de esta producción, gran parte de esta producción, ha venido de la producción nacional, el consumo ha aumentado 58%, la producción ha aumentado un 46% en el caso de la leche, es decir, todavía tenemos una brecha importante, ¿en el caso del arroz, por ejemplo? ¿en el caso del arroz? Arroz venezolano, aquí está, igual, no, en el caso del arroz, nosotros hemos incrementado un 70% la disponibilidad de arroz, pero el consumo, ese es el consumo, y la producción ha incrementado un 56%, ¿70 a 50%? A 56, bueno, ustedes podrán ver, solo en el arroz hay un elevado nivel de consumo, que supera muy ampliamente la producción nacional, por eso tenemos que complementar con arroz importado, para que no le falte nada a la familia venezolana. En el caso del arroz, presidente, nosotros estamos ya muy cerca, lo hemos logrado en el 2007, en el 2006, logramos plena satisfacción, luego hemos tenido algunos problemas, tuvimos unos problemas climáticos en el 2009, sobre todo, que nos afectaron, nos afectó la represa de Huarico, sin embargo, en el 2014, nosotros vamos a volver a obtener la soberanía en arroz, ya lo tenemos, bueno, prácticamente, limitado a 180 mil toneladas, que va a traer el Ministerio de Alimentación, y vamos a entrar en enero, con plena reserva de arroz nacional. Y aquí está el reto que yo le he puesto a los compañeros, las caraotas, nosotros tenemos que producir las caraotas, camarada, las caraotas que nos comemos, tenemos que producir en Venezuela, pase lo que pase, haya que hacer lo que tengamos que hacer, compañero, ¿dónde está el plan caraota? Sí, presidente, bueno, como fue nuestro compromiso, el día de ayer, o sea, el 15 de octubre, comenzó la temporada de siembra de caraota, le podemos avisar, ya tenemos sembradas, más de 5 mil hectáreas, listas, sembradas, bajo tierra, de caraota, y vamos a cumplir la meta de este año, llegar a un 50% de las necesidades. Bueno, pero nosotros, al llegar nuestro último año, de este periodo constitucional, en el 2018, nosotros tenemos que tener soberanía plena, en los granos que nos comemos, pero particularmente la caraota, las lentejas tienen más dificultades, pero también tenemos que avanzar, pero la caraota que se come en nuestro pueblo, tenemos que producirla en Venezuela, y convertirnos en exportadores de caraota, eso es una meta concreta allí, no podemos fallar, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos maquinaria, hay que formar brigadas de trabajadores para la caraota, hacer un llamado a la juventud, pues, venezolana, que quiere incorporarse en el plan, soberanía, en los granos, soberanía, carautera, pues, y lograr, la soberanía, en la producción, de este rubro, bueno, que es tan tradicional en nuestra familia, pues, en nuestra casa, bueno, en qué casa no se come caraota, o en qué casa no se celebra, una buena comida familiar, por un cumpleaños, o por un buen domingo de encuentro, y no se hace un pabillón, ¿verdad? Uno siente felicidad cuando ve la caraota en el plato, así que nosotros tenemos que lograr la soberanía, carautera, sigamos, pues, adelante, Iván. Sí, presidente, bueno, discutíamos hoy, con los compañeros de la FAO, ah, mira lo que hay aquí, uno de los planes del comandante Chávez, aquí está, pues, le mandamos un saludo al pueblo de Cuba, Helados Copelia, no me como un helado de esto, porque se afecta a la garganta inmediatamente, Helados Copelia, aquí está, un helado de fresa, helado de marca mundial, solo en Venezuela, fuera de Cuba, se produce Helados Copelia, y lo producimos aquí, con mucho amor, es uno de los proyectos, de cooperación en el campo alimentario, y de la recreación también, porque un helado, quien se come un helado, a la hora que se lo coma, se divierte, se relaja, se refresca, camarada, industrias dianas, pues, aquí me trajeron mi casco, de industrias dianas, ¿cómo va la marcha, de la recuperación, de industrias dianas? Vamos bastante bien, señor presidente, hemos recuperado, totalmente la producción, y el nivel de ambiente laboral, está completamente, en su, normal funcionamiento, yo le hago un llamado, a todos los trabajadores, queridos camaradas, trabajadores, y trabajadoras, de industrias dianas, eso es una industria fundamental, tienen que concentrarse, en consolidar industrias dianas, en los aceites, de máximo consumo, para la población, no podemos estar produciendo, aceites para la élite, por ejemplo, tenemos que producir, el aceite que come, la familia venezolana, la familia de usted, querido camarada, trabajador, ¿verdad? Así es, había un desajuste, de acuerdo a los números, no se estaba produciendo, el aceite que tiene que producirse, para el consumo mayoritario, de los trabajadores, ¿cómo va eso? se está produciendo, el 80% de nuestra producción, de grasas, y aceites, va para la red, de institución pública, Pedeval, Mercal, y Abasto Bicentenario, ¿qué necesidades tienen ustedes, para aumentar la producción, en esta industria, tan importante del país? El plan de expansión de dianas, contempla, cuatro proyectos macro, uno, el de ampliación de la refinería, otro, el de la ampliación de margarina, uno, que tenemos que ir a palmeras del lago, una nueva planta, para procesar aceite de palma, y otro, para procesar aceite de girasol, presidente. Bueno, yo le pido, al ministro, compañero, Félix Osorio, al compañero, general, Dester Rodríguez, que recién, designé presidente, de esta industria, que me hagan, inmediatamente, un punto de cuenta, para yo aprobarle, los recursos, y empiece, el proceso de ampliación, de industrias dianas, ya, vamos a emplear, industrias dianas, y puede ser, una de las industrias, no solo, para satisfacer, la necesidad nacional, la calidad, de nuestros aceites, la calidad, del trabajo, de nuestros trabajadores, tengan la seguridad, compañero, Félix Osorio, Dester, tengan la seguridad, Aníbal Fuentes, tengan la seguridad, que nosotros, estamos con esa calidad, en posibilidad, de llevar, nuestros aceites, nuestras margarinas, aquí está, aceite de oliva virgen extra, este es el que traíamos de Siria, y el de Siria, traíamos de Siria, pero está en guerra ahora, aquí está, miren, aquí la embotellamos, lo distribuimos, aquí tenemos, marcas socialistas, de gran calidad, aquí está, un producto nuevo, presidente, lo máximo, y todos estos productos, la mayor mayonesa del mundo, aquí está la mayonesa, pues, vamos, a crecer, en el nuevo modelo productivo, ¿para qué se crece, en el nuevo modelo productivo? bueno, para consolidar, y demostrar, con su consolidación, que solo en socialismo, un país como Venezuela, un país, latinoamericano, puede crecer, puede vivir, puede plantearse, el futuro de sus hijos, aquí está, vamos entonces, a aprobar ese plan, yo quiero verlo muy pronto, ya, forma parte, de los ejes, de prioridad, del plan de la patria, el plan de expansión, en el marco, del plan de la patria, aquí el hombre, le está mostrando, el rostro, de quien lo hizo posible, Hugo Chávez Frías, nuestro comandante, amado, nuestro comandante, supremo, aquí va él, con nosotros, sin lugar a dudas, él está más presente, que nunca, está con nosotros, siempre, 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 y cada vez, que el pueblo, celebra una victoria, tiene un avance, tiene un logro, cada vez, que nuestro pueblo, celebra una victoria, tiene un avance, o tiene un logro, ahí está Chávez, con su marca, para ahora, por ahora, y para siempre, que viva Chávez, eternamente, si me permite, pasamos ahorita, por el acto de los antes, es importante, de un plan, que usted nos aprobó, sobre todo, al Ministerio de Agricultura, y al Ministerio de Alimentación, sobre el apoyo, y el incremento de la leche, Iván, por favor, para que, deje esos datos, a mi comandante, si, nosotros decíamos, dentro de la política agrícola, que hemos aplicado, en esta guerra económica, ha estado basada, fundamentalmente, en tres pilares fundamentales, en primer lugar, bueno, el apoyo a los productores, a través de todo un sistema, de financiamiento, de un sistema, de logístico, de insumo, y de todo lo que necesita, el productor, para llegar, a feliz término, esa producción, por aquí, adicionalmente, tenemos, fíjate, panadería, Venezuela, vamos caminando, camarada, saludos, para adelante, mucha fuerza, vamos caminando, carnes, Venezuela, por aquí, tenemos, Instituto Nacional de Nutrición, ¿cómo va eso? Está aquí listo, ¿cuándo viene? Noviembre, en noviembre, yo nací el 23 de noviembre, por ahí, por ahí cerca, va a estar, bueno, presidente, en función de todo lo que usted estaba, también indicando, la misión alimentación, se ha comprometido, con la nueva cultura alimentaria, y nutricional, lo que usted decía, tenemos que generar, una nueva, un aspecto educativo, en el área alimentaria, y nutricional, porque hoy, nuestro pueblo, es fundamental, es la forma, y es el momento, no hay otro, hay que influir, con mucha fuerza, en los nuevos programas, de salud, de las escuelas, hay que hablar con María Janzo, tiene que reunirse, con la ministra de educación, con el ministro Pedro Calzadilla, y todo esto, tiene que llegar a la escuela, allí, a los niños, a las niñas, pero además, además, en cada centro, de Mercal, Mercalito, Pedeval, tiene que estar, la motivación, y la formación, en el aspecto, de la salud alimentaria. Hemos creado, presidente, lo que es, un componente, de la misión alimentación, que hemos denominado, nutriendo conciencia, en el marco del buen comer, para el vivir bien, rescatando todo lo que es, la defensa delegada, nuestro comandante presidente, que nos indicaba, que tenemos que inyectarle, a la contrarrevolución, todos los días, una dosis, de liberación, a través de la lectura, y en ese sentido, está este libro, que usted está mencionando, que está ya dentro, del sistema educativo, presidente. ¿Me lo va a regalar? Bueno, sí, claro, este libro, presidente, ya lo tienen, 130 mil docentes, porque es un trabajo, que venimos haciendo, articulado con el Ministerio de Educación, y ya tenemos, una abordaje, 17 mil escuelas, es decir, que todo este planteamiento, que usted dice, de creación de una nueva conciencia, ya lo estamos haciendo, desde un semillero de la patria, a través de la educación, formal. Yo me comprometo, ante ustedes, agarrar este libro, y no soltarlo, y comenzar, en todas las tareas, que tengamos que cumplir, a difundir, los conocimientos, el contenido de este libro, y motivar, porque se trata de motivar, pues, miren, rapidito, cuando uno hace una, se han hecho las denuncias, de lo dañino, de las comidas basura, contra la salud, de nuestros niños, de esta cadena, que venden hamburguesas, y estas cosas, y varias, cuando hemos hecho esa denuncia, los padres reaccionan, ya mucha gente, lo piensa dos veces, un sábado, cuando sale a pasear, con su muchacho, prefiere irse, a un lugar, donde venda una arepa, una buena arepa, y no meterlo, en aquel lugar, donde se come, la hamburguesa, chatarra, y bueno, sale muy feliz, pero por dentro, va el proceso, que va deteriorando, la salud, de nuestros niños, sobre todo, hacia el futuro, que más, hay un módulo importante, presidente, que estamos trabajando, con los niños, desde nuestras escuelas, que es el tema, de la publicidad, y la alimentación, en ese sentido, estamos trabajando, todo lo que es, los nuevos hábitos, de consumo, fundamental, basados, en lo que es, la erradicación, de los patrones, de consumo, que nos impuso, el imperialismo, a través, de lo que es, la mercadotecnia, de su alimentación, fíjense, que aquí, presidente, tenemos una demostración, de lo que estamos haciendo, también, en los operativos, de la misión alimentación, a través de los nutripuntos, en las cocinas itinerantes, y lo que está, en este librito, que está llegando, a nuestros niñitos, de alimentación, y publicidad, generando, un sujeto crítico, en torno a lo que es, la publicidad, y esta cadena, toda, maléfica, en lo que tiene que ver, con la mercadotecnia, de los alimentos, lo que usted decía, presidente, formemos una conciencia crítica, en los niños, niñas, en la juventud, y en los adultos, nosotros, somos responsables, que agarramos al niño, de 3, 4, 6 años, y lo sacamos a pasear, un sábado, un domingo, cualquier día, nosotros, somos los responsables, de lo que esos niños, hagan, de lo que coman, así que, creemos, una conciencia crítica, inclusive, en los niños, para que corrijan, algunos padres, que por comodidad, lo llevan, a recibir la cajita feliz, y el veneno feliz, también. Así es, presidente, bueno, aquí, lo que usted decía, a esa, ese veneno, a través, que a través, de los medios de comunicación, se ha venido vendiendo, y que no es más, que una bomba de azúcar, y otros elementos, elementos fundamentales, para destruir, la situación de salud, de nuestro pueblo. Para terminar, ya, presidente, queríamos compartir, con usted, este, la creación, del fondo editorial, de la misión alimentación, gente de maíz, reivindicando también, nuestra identidad, en el tema alimentario, y, en ese sentido, hemos hecho, un proceso de investigación, en el cual, nos hemos encontrado, con un libro, muy interesante, que le quisiéramos entregar, que es el libro, Venezuela desnutrida, en este libro, Venezuela desnutrida, sí, este es un libro, que publicaron, en el 90, presidente, entonces, también, en el marco, de este día internacional, de la alimentación, quizás recordar, ese proceso histórico, donde, investigadoras, de algunas universidades, de nuestro país, en el 90, se hicieron esta pregunta, ¿cómo será el venezolano, del año 2000? Y luego, que ellos investigaron, la estadística, del 70 y 80, respondieron, de mantenerse, la tendencia creciente, desnutrición y marginalidad, Venezuela será un país, poblado por individuos, críticamente disminuidos, física y mentalmente, como resultado, de una mala alimentación, y de un ambiente, insalubro, y poco estimulante, hoy en día, presidente, como usted lo ha indicado, de los ministros, y como lo están viendo, las Naciones Unidas, hemos sido, un pueblo, que ha avanzado, una política alimentaria, de justicia, y de equidad, y que esta predicción, científica, entre comillas, pues no se cumplió, en el marco, de la revolución, al contrario, al contrario, la talla, de la juventud, venezolana, nuestros niños, ha aumentado, 2 centímetros, punto 1, 2.1 centímetros, ha aumentado, la talla, quiere decir, que es, producto, de la revolución, alimentaria, educativa, cultural, la revolución, social, del siglo XXI, que revirtió, todas las tendencias, de esa Venezuela, que, iba, rumbo, al desastre, a la tragedia, el siglo XXI, en vez de ser un siglo, de la burguesía parasitaria, gobernando, de la tragedia social, del neoliberalismo, reinante, no, el siglo XXI, amaneció temprano, para Venezuela, fue el siglo, de Chávez, de la resurrección, de Bolívar, de la revolución, bolivariana, que pica y se extiende, bueno, gracias por, esta reflexión, que Dios las bendiga, me regalas el libro, bueno, aquí me voy, perfecto, me estoy comprometiendo, pero me lo pones allá, para leerlo ahorita, bueno, para adelante, pues, que Dios las bendiga, vamos a saludar a los niños, que me están llamando, hace rato, por aquí, miren, miren, quien quiere, que le regale este casco, quien quiere, que le regale este casco, pero como se lo regalo, a todos, te lo regalo a ti, dame la carpeta, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, a todos, y a todas, denme aquí, ayúdenme por aquí, por favor, bueno, denme un abrazo, pues, un abrazo, un abrazo, un abrazo, a estos niños, que Dios los bendiga, fuerza, que Dios los bendiga, para adelante, pendiente, dale, dale duro, así es, bueno, por aquí vamos al set, entonces, ayúdenme aquí, por favor, ¿cómo están ustedes? Vamos a saludar aquí, trabajadores de la misión alimentación, trabajadoras, trabajadores, lo vea, lo vea, y da la zona que no, y no aparece tan guay, lo vea, y da la zona que no, lo vea, y da la zona que no, y no aparece tan guay, y el 24 de julio al pueblo voy a llegar, con mi garganta bien clara, para cantarle a Zambua, y la zona que no, y de la zona que no, y da la zona que no, y la zona que no, y la zona que no, virgen de la coromoto, la coromoto, virgen de la ventajuela, que llena de los milagros, de los milagros, donde se lavan las penas, virgen de la coromoto, Te damos un cordial saludo, cordial saludo al presidente Nicolás Por ayudar a su pueblo, ayudar a su pueblo y darle felicidad Y rende la gente buena Desde arriba, desde el cielo, ay desde el cielo, sabe se cubre con su manto Gloria al Padre, gloria al Hijo, ay que gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Amor con amor se paga, es una frase que todos recordarán Si siembra amor en su casa, seguramente amor tú cosecharás Y rende la gente buena Espera de los diarios, de los diarios donde se llama la vida ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Sabroso! ¡Aplausos para Nicolás! ¡Gracias! Mira cómo se llama el tamborero chiquitín ¡Yahir! ¡Yahir! Bueno, tremendo, ¿viste cómo suena el tambor? ¡Dale, Yahir! ¡Mira, Yahir, dale ahí duro ese tambor! ¡Yahir estaba gozando! ¡Mira, mira, mira, mira! Bueno, un aplauso a estos compañeros que nos han traído esta alegría del grupo juvenil tambor al son de Chávez su director, Daniel Sánchez ¡Muchas gracias, camaradas! ¡Aplausos para señal! Nos han tocado un sangueo un repicar intenso del tambor Vamos a sentarnos entonces ille doy las gracias a los consejos comunales a las comunidades de acá, de Gramoven del municipio Sucre y antes que llueva, vámonos para Aragua Hoy, Día Mundial de la Alimentación, la Revolución Alimentaria avanza. Vamos para allá, allá está el gobernador Tarek Aysami, Salan Aleku Tarek. Allá está en las instalaciones de línea Parroquia Las Delicias. Está realizando ahorita, Tarek, en el marco de la Revolución Alimentaria, una inspección de la operatividad de la base agroproductiva Valle de Onoto. Adelante, allá en el municipio de Girardot, el gobernador Tarek Aysami. Miren esa chaqueta que tiene Tarek. Ustedes saben que esta chaqueta, el tricolor, lo quiero decir aquí, ¿por quién fue reivindicado el tricolor en la historia de Venezuela? ¿Quién fue el primero que nos enseñó a ponernos una gorra tricolor? Una chaqueta tricolor. Bueno, resulta que la revolución diseñó esas chaquetas bien bonitas, con la firma de Chávez, miren, tricolor, con el nombre del Estado, con el nombre del país. Resulta que ayer el parásito fascista se ha aparecido con una chaqueta de esta. El parásito perdedor, el parásito fracasado. Tenemos que denunciarlo, no podemos dejar que los parásitos fascistas de la burguesía amarilla se roben los símbolos del pueblo, se los pongan, porque no se lo merecen en primer lugar. Y en segundo, bueno, porque demuestran una práctica de robarse los símbolos del pueblo. Alerta al pueblo, pues, a defender los símbolos patrios, que son de la patria, no de los vendepatrias, no de los parásitos fascistas. Adelante, Taret, te luce mucho, a Taret le luce, y a cualquier patriota, hombre o mujer, le luce el tricolor, no un parásito vendepatria, como el parásito fracasado de Miranda. Adelante, Taret, el Aizani. Gracias, presidente. Independencia y patria socialista. Los saludamos a usted y a todos los que le acompañan desde aquí, desde Maracay, cuna del 4 de febrero. Maracay, tierra chavista. Maracay, testiga de esta revolución que hoy impulsa este pueblo hermoso, junto a usted, junto a esta América Latina, a esta patria grande. Hoy queremos sumarnos a esta celebración, Día Mundial de la Alimentación. Y vaya qué oportunidad, presidente, para ratificar el compromiso de la revolución bolivariana, el compromiso de los patriotas para seguir garantizando los alimentos necesarios para el desarrollo humano. Fíjese, hace 14 años no éramos independientes. Dependíamos de otros pueblos, de las importaciones de muchos rubros. Hoy estamos caminando con nuestros propios pies, como nos enseñó el comandante gigante Hugo Chávez. Rumbo hacia la independencia plena y soberana, para garantizar la satisfacción de los alimentos. Una necesidad básica humana, como Chávez también nos lo indicó. Estamos, presidente, usted va a ver al fondo que estamos dentro de una casa de cultivo. Alguien se imaginará que esta base agroproductiva, socialista, Valle del Onoto, estará a las afueras de Aragua. Pues, presidente, déjame decirle que estamos en el corazón de Maracay. Parroquia Las Delicias. Aquí atrás pasa la avenida Las Delicias, muy conocida. Cerca está la Redoma del Toro, el zoológico de Maracay, que hay que seguir recuperándolo, entre otros puntos de referencia. Se trata de una base productiva urbana. Vamos rumbo al rescate también de la cultura productiva urbana. Aquí tenemos 3,5 hectáreas de terreno y se han instalado cuatro casas de cultivo, plena producción. Fíjese cómo van los tomates, presidente. Aquí le puedo mostrar cómo van los tomates perita. Estamos proyectando una producción estimada de 30 toneladas de tomate para la primera semana de diciembre y 15 toneladas de pimentón. Un poco para que usted sepa, presidente. No solamente es producir el tomate. ¿Para dónde va a parar este tomate? Me acompaña, quiero saludar, Franklin Almado, director del Ministerio de Agricultura y Tierra del gobierno bolivariano aquí en Aragua. Está el ministro Luis Alfredo Mota Domínguez. Está el alcalde de Girardot, Pedro Bastidas. Está el mayor general Ballesteros Douglas, presidente de Alimentos Aragua Socialista. Estábamos conversando, presidente, que este tomate no va a ir al sistema capitalista. No es producir el tomate para que luego los especuladores lo revendan, como usted decía, 10 veces más del costo de producción. El kilo de tomate, aquí, afuera de esta base productiva, va a ser vendido a 8 bolívares. En el mercado capitalista, hoy, un kilo de tomate está en 25 bolívares. Cuatro veces más de lo que debiese venderse. Es la especulación capitalista. Esa es la guerra económica que le ha declarado esta burguesía parasitaria al pueblo. Está con nosotros Charles Leclerc, de origen francés, miembro del Consejo Comunal de aquí de la Parroquia de Las Delicias. Es uno de los 25 integrantes de esta base productiva, de los consejos de campesinos, productores, conuqueros. También, fíjese, presidente, aquí hay, deben estar pasando imágenes, de los 57 canteros, donde se produce cebollín, se produce cilantro, se produce ajo porro, pepino, lechuga. También tenemos 10 tanques zamoranos para la siembra de cachama. Ya sacamos la primera cosecha de cachama. Tenemos también, en un espacio pequeño de 6 metros cuadrados, gallinas. Producimos cerca de 54 huevos diarios. Quizás alguien dirá, bueno, eso es un cartón, pero es una unidad de producción urbana dentro de la ciudad para producir y satisfacer, por lo menos, a las comunidades. Como estas hay, aquí en Girardot, solamente en Maracay, 800 bases productivas comunales, escolares, como estas, familiares, familiares. En todo el Estado de Aragua tenemos 3.440 unidades o bases de producción socialista como estas. Tenemos además una casa de plántulas para garantizar la sustitución de las matas. Una vez que ya concluya el ciclo productivo, donde sacamos 25.000 plantas para no solamente esta base productiva, sino que también para todo el Estado de Aragua. Esto es una bendición. Esto, presidente, alguien preguntará cuántos años tiene esta experiencia. Lo inauguramos, lo inauguramos el pasado marzo de este año. En marzo se ha dado este despliegue extraordinario dentro de la ciudad. Insisto, el valor cualitativo es que estamos dentro del corazón de Maracay. Lo que el comandante Chávez siempre ha insistido, recuperar los espacios para producir los alimentos necesarios, terrenos productivos tipo A1. Y de eso se trata esta base productiva que hoy estamos inspeccionando y que está a capacidad plena productiva. También quiero informarle, aprovechando el pase, está con nosotros Tomás Ramos, que es también del Ciara, un cuadro político junto a Franklin, junto a todo, la Junta Agraria. Aquí estamos haciendo un solo gobierno, el gobierno de la revolución bolivariana. Estamos también recibiendo, presidente, a través de casa, porque usted así lo ha instruido, 45 toneladas de carne en canal, a partir de la semana que viene, 45 toneladas que van a ser distribuidas directamente a los consumidores, a las familias haragüeñas. Estamos junto a usted, rodilla en tierra, frente a esta guerra que ha declarado la burguesía pátrida, los parásitos, para garantizar el alimento necesario. Nuestro pueblo sabe, nuestro pueblo sabe que nosotros no vamos a cruzarnos de brazo frente a esta burguesía traidora. Nosotros aquí estamos echándole un camión para llevarle el alimento necesario. Y cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, lo vamos a hacer. También le quiero dar otra tremenda buena noticia. Estamos cosechando el Valle Indio Rangel. Estamos también produciendo un promedio de 4.000 kilogramos de maíz blanco para la arepa. Ahí ya hemos cosechado cerca de 160 toneladas de maíz. Y estamos también terminando el ciclo allá en la mula, donde tuvimos el pase. Estamos sembrando ahora 14 hectáreas de cebolla para producir cerca de 500 hectáreas de cebolla, perdón, 500 toneladas de cebolla ahora en diciembre. Vamos a combatir la especulación y garantizar hoy, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, los alimentos para el pueblo. Si usted me lo permite, quiero darle la palabra brevemente para que este campesino, campesino, de aquí mismo, de las delicias, de Maracay, hable de esta extraordinaria experiencia. Estamos maravillados como esta unidad, esta base socioproductiva, que también tiene un vivero artesanal, que producirá 18.000 matas para este año, como se ha venido desprendiendo el centro de acopio, porque también recibimos de todas las unidades productivas de Girardot, las acopiamos aquí y las llevamos directamente a las ferias de hortaliza para que no existan intermediarios, abusadores, muchas veces abusadores, y que podamos romper con esas especulaciones y nosotros garantizar directamente el producto al consumidor. Charlie. Buenas tardes, ciudadano presidente. Un saludo revolucionario y fraternal desde aquí de Valle de Aragua, Valle de Lonoto. Aquí nos encontramos un grupo de trabajadores de 25 personas, que conforman entre damas y caballeros, prácticamente mitad y mitad. Este, aquí estamos desarrollando, pues tenemos, estamos desarrollando toda esta red agraria y para beneficio de nuestra comunidad, que la conforman 34 consejos comunales que hacen vida en este sector. Este, yo ya tuve la oportunidad, señor presidente, de haberlo conocido a usted cuando el 4 de mayo usted me condecoró con la orden mérito al trabajo en su primera clase. Este, y para mí es un placer volverlo a saludar. Como usted verá, aquí estamos con este pupilo, el gobernador nuestro del estado de Aragua, buen revolucionario, y como dijo él, con toda la gente del Ministerio de Agricultura y Tierra, y aquí, Rodilla en Tierra, luchando por el bienestar de nuestro pueblo y de nuestros compatriotas. Gracias, señor presidente. Adelante, presidente. Si tiene alguna pregunta, estamos aquí en total disposición para responderle. Bueno, muy importante, compañero Tarek, y bueno, compañeros presentes allí, un gran abrazo a los trabajadores. Entonces, fíjense ustedes, esto es la agricultura urbana, a escala media y grande. Agricultura urbana. Nosotros queremos llevarla a todo nivel, pero tiene que estar en el centro de nuestros planes. Lo que no se coloca en el centro de nuestros planes, cuando digo de nuestros planes, es de toda la patria, pero principalmente de los que tenemos responsabilidades. Por ejemplo, el ministro Molina, que está con nosotros aquí, el compañero Rafael Ramírez, que tienen grandes responsabilidades, Farruko, en la gran misión Vivienda Venezuela, el compañero Reinaldo Iturriza, ministro de Comunas, para hablar solo de algunos compañeros, ministros, pero los gobernadores y gobernadoras, los nuevos alcaldes y las nuevas alcaldesas que el pueblo va a elegir, los alcaldes de la patria, que van a ser elegidos por el pueblo el 8 de diciembre, para que construyan precisamente su comunidad. Los alcaldes de la patria tienen que estar en el centro de nuestra atención. Si nosotros estamos construyendo estos edificios aquí, si nosotros estamos con el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, bienvenido Jorge Rodríguez, alcalde de la patria, alcalde del municipio Libertador. Jorge, si nosotros estamos construyendo Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, yo estoy diciendo, hay que colocar el tema de la agricultura urbana en el centro, para que lo hagamos. Lo que no se coloca en el centro, bueno, se hace por carambola o no se hace, lo más seguro es que no se hace. Pero si uno lo coloca en el centro de sus preocupaciones, la agricultura urbana, el alimento del pueblo, la nueva cultura productiva, el nuevo modelo de producción múltiple, diverso, que incluye las grandes inversiones industriales, agrícolas, pero incluye la economía social de distinta escala, la economía familiar, la economía comunal, etcétera, etcétera. Todas las escalas de la economía en lo social, en un nuevo concepto de modelo productivo, hacia el socialismo, convierte a la sociedad en fuerza productiva. La sociedad se convierte en la principal fuerza productiva del país, y no vamos a depender más nunca de ninguna burguesía parasitaria que le esconda los productos al pueblo, o que especule con los precios. Vamos a acabar de raíz ese mal de la burguesía parasitaria y de sus parásitos fascistas. Cuando yo digo parásitos fascistas, ¿ustedes saben a quién me refiero? ¿Seguro? Levanten la mano los que saben a quién me refiero. Ah, más o menos nos entendemos. Los parásitos fascistas tienen una trilogía, la trilogía del mal, del mal. Yo la voy a denunciar ahora. La trilogía del mal que están benditos por Washington. Y ya tienen junta de transición y todo. Ellos dicen que me van a sacar al ilegítimo, lo van a sacar, o sea, a mí, lo van a sacar de Miraflores y viene a gobernar Venezuela la trilogía del mal presidido por aquella damisela de las rodillas presidenta de la Junta de Transición. Y gritarán igual democracia, ¿no? Ellos dicen la trilogía del mal. ¿Ustedes saben quién es la trilogía del mal? La trilogía del mal. Por un lado, el parásito ladrón ya tiene una celda lista que fue alcalde de Chacao. Por otro lado, el parásito que desgobierna Miranda y tiene abandonado a maestros, bomberos, pueblo en general. Parásito fascista. Y la otra es la presidenta, pues. Doña presidenta de la Junta de Transición. La doña presidenta. ¿Ustedes saben cuál es la doña presidenta, no? Bueno, esa es la trilogía del mal que dirige a los parásitos fascistas que dicen que me van a derrocar. Bueno, nosotros, mientras tanto, ya saben, todo el mundo alerta, pero la forma de derrotarlos a ellos es con el trabajo. Trabajo y más trabajo. Y hoy día, mundial de la alimentación, alimentos y más alimentos para el pueblo. Esa es nuestra fórmula mágica. Y en las próximas horas, están corriendo las horas para la A, el momento clave. Yo los voy a llamar ustedes al combate. No me pueden fallar, camarada. Yo los voy a llamar al combate porque en la revolución yo voy a empezar una nueva etapa de profundización, aceleración de la revolución y mano dura con la burguesía parasitaria. Mano de hierro. Los voy a apretar completico a la burguesía parasitaria. Se van a arrepentir de lo que le han hecho al pueblo. Bueno, entonces fíjense qué importante lo que me acaba de decir aquí, Tarek. Nosotros tenemos ahora en el plan de agricultura urbana 24.624 establecimientos de agricultura urbana y organopónica en todo el país. 24.000. Estamos instalando en este momento 14.485 nuevos espacios de diversa magnitud para llegar a 39.109 espacios este año de agricultura urbana. Casi rondando los 40.000. Yo le estoy proponiendo aquí y le estoy ordenando al ministro compañero Iván Gil gran compañero revolucionario junto al ministro de alimentación que se articulen oído se articulen con el vicepresidente de economía Rafael Ramírez con el ministro de vivienda y con el compañero Ángel Rodríguez que lo ha encargado especialmente junto a Reinaldo y Turrisa del plan barrio nuevo barrio tricolor. Si ahora tenemos casi 40.000 espacios de agricultura organopónica yo quiero exactamente dentro de un año 16 de octubre del 2014 un día como hoy estar inaugurando el establecimiento de agricultura organopónica número 80.000 que multipliquemos por dos todos los establecimientos de agricultura organopónica. bueno y ahí tenemos pues ahí tenemos a parir pues las grandes tareas de los pueblos solo se pueden hacer en revolución en tiempos normales no no se puede no creceremos un 5% presidente bueno apúralo un poquito 6 no vamos a crecer el doble porque el doble son las necesidades para vencer a la burguesía con producción a la burguesía parasitaria se le vence produciendo y la gran fuerza productiva está en el pueblo venezolano el pueblo consciente que además de consciente organizado es el sueño del comandante Chávez comandante Chávez soñó con las comunas productivas los consejos comunales productivos traigámonos con la ayuda de la FAO aquí se encuentra ustedes saben el embajador de la FAO de Naciones Unidas Marcelo Resende y con la FAO ya estamos trabajando varios proyectos aquí está la información hemos lanzado con el apoyo de la FAO en 80 municipios del país varios programas financiados con la cartera agrícola y estamos recibiendo 320 técnicos de la FAO del mundo entrenados por la FAO 320 técnicos venezolanos entrenados por la FAO para elevar la calidad y la capacidad productiva del país o sea son programas nosotros tenemos que traernos la mejor tecnología el mejor conocimiento con la asesoría de la FAO en alianza con Brasil con la China con la India es que los países emergentes son nuestros hermanos Brasil Rusia China la India Sudáfrica los Brits son los países emergentes que dentro de 30 años representarán el 70% del Producto Interno Bruto del mundo entero son nuestros hermanos bueno busquemos la ayuda con ellos camarada especialicemos equipos convoquemos al pueblo todas las tareas de la revolución son posibles y solo posibles si el pueblo las protagoniza solo si el pueblo los protagoniza así que vamos a multiplicar cuando yo digo esta palabra en campos opositores hay emoción cuando yo hablo de las multiplicaciones en este caso se trata de multiplicar la agricultura urbana y organopónica al doble para el año 2014 y el año en curso al doble vamos a producir tenemos que lograrlo ¿tú crees que podemos lograrlo camarada Iván Gil? Buenas tardes presidente si sin duda las herramientas y el ímpeto nos lo dejó el comandante Hugo Chávez que fue un programa bandera del comandante y tenga usted la seguridad que en el año 2014 estaremos inaugurando la base productiva urbana número 80.000 con la participación del pueblo es necesario decir bueno que tenemos bases productivas institucionales bases productivas en manos de los consejos comunales en formación y hay algunas bases productivas como la vamos a ver más adelante bases productivas que ya son autónomas es decir ya ellas generan su propia tecnología generan su propia semilla ya han recibido los procesos y bueno son las primeras bases que ya están consolidadas a nivel nacional yo quisiera también una orientación de Naciones Unidas a través del embajador Marcelo sobre este tema de la agricultura urbana la explosión de una revolución verde en las ciudades una revolución verde aquí está Braulio Álvarez dirigente diputado del Yaracuy también dirigente campesino de la producción embajador buenas tardes a todos mire presidente más que todo felicitar la iniciativa y su compromiso con la agricultura urbana la agricultura urbana es muy importante en todo el mundo porque porque cría la cultura de la producción especialmente en Venezuela donde tuvimos un gran periodo un gran tiempo dependiente de la cultura petrolera es necesario crearmos la cultura de la producción la agricultura urbana tiene un papel fundamental nuestros hermanos vecinos del Cuba tienen una experiencia muy rica y conten con nosotros de la FAO para desarrollar y cumplir con la meta de doblar las experiencias de agricultura urbana en el país gracias presidente muchas gracias embajador de la FAO en Venezuela siempre nuestro agradecimiento por todo el trabajo que hacen por el mundo entero en el mundo entero camarada Jorge Rodríguez compañero alcalde y hermano de lucha de todos estos años en Somalía se murieron hace unos años por hambre más de 264 mil hermanos africanos en el mundo en este momento hay más de 850 ciudadanos del mundo 850 millones de ciudadanos de nuestro mundo sobre todo en África y América Latina padeciendo graves problemas de hambre y al borde de la muerte y hay más de 2 mil millones de habitantes de este territorio de este planeta de la tierra que padecen graves problemas de acceso a la alimentación Venezuela es pionero en el derecho a la alimentación en el mundo hoy otras constituciones y otros ordenamientos jurídicos en el mundo sobre todo en América Latina América Latina ha habido una revolución social ustedes saben gobiernos progresistas de izquierda revolucionarios nacionalistas han llegado y América Latina anualmente viene superando la pobreza en un millón de ciudadanos en nuestro continente un millón de ciudadanos por año se están incorporando a los programas de acceso al derecho alimentario en América Latina y el Caribe gracias a quien a la revolución social de América Latina del siglo XXI si no hubiera vivido revolución el saqueo y la distribución inequitativa de la riqueza de nuestros países reinara todavía y fuéramos uno de los países perdón una de las regiones como aún lo somos más desigual del planeta ahora la revolución de la agricultura urbana la revolución verde de las ciudades va a ser tiene que ser compañeros alcaldes ustedes que están con las comunidades camaradas y compatriotas de los consejos comunales de las comunas Gran Misión Vivienda Venezuela oído camaradas de la Gran Misión así como levantamos con cabillas cemento tremendas estructuras de miles de edificios comencemos a formar a las comunidades que llegan a vivir allí en comunidades productivas en primer lugar de alimentos en primer lugar imagínense ustedes cuando florezca 2014 2015 ya 2016 2017 vamos a ver los efectos milagrosos de la revolución verde de las ciudades venezolanas de la revolución de la agricultura urbana lo vamos a ver ahora seguramente van a salir los expertos pues va a salir el experto Julio Borges ustedes lo conocen va a salir en su rueda de prensa de todos los domingos es imposible producir alimento en la ciudad que uno mareado de tanto escucharlo afortunadamente cada vez que él ataca algo uno dice vamos bien porque él es muy pavoso cuando él dice algo se da al revés él dice la revolución de la agricultura urbana no va a ser posible pan milagro florece la revolución urbana él decía la gran misión vivienda Venezuela es la misión maqueta será imposible construir una sola vivienda bueno recientemente dijo que habíamos entregado 22 viviendas un día solamente en un solo pase que hicimos a Jorge Rodríguez en Caracas entregó 160 en un solo pase televisivo así que ya saldrán los expertos tipo Julio Borges don Julieto Borges saldrá a decir que es imposible la revolución urbana ¿qué opina de la revolución urbana este revolucionario y patriota alcalde de la patria Jorge Rodríguez adelante Jorge muchas gracias presidente y siguiendo ese hermoso lema de que en revolución lo extraordinario se vuelve cotidiano aceptamos el reto que usted nos plantea y la misión que nos encomienda porque además es para mejorar la vida de todas y la vida de todos así como la construcción para la de la ciudad así así como la destrucción de nuestras ciudades es el sino que marcó el sistema capitalista que acabó con la ciudad que acabó con la vida de miles y miles de ciudadanos con la felicidad con la posibilidad de disfrutar de las ciudades la revolución está rescatando la ciudad para la gente y ejemplos sobran usted hablaba de ese urbanismo que está en la avenida Libertador cuando entregamos 162 viviendas en esa oportunidad el arquitecto Fruto Viva diseñó esos urbanismos para que en el techo de los edificios pudiera sembrarse por eso esas cercas que están en los techos de los edificios del urbanismo Santa Rosa unos terrenos donde antes estaban chatarra chivera que le habían sido robado al municipio precisamente al terminar el último edificio que estamos terminando durante el mes de diciembre comenzaremos un proceso de siembra que además va a disminuir la temperatura en los apartamentos va a mejorar y hacer más fresco los apartamentos y podremos sembrar allí otro ejemplo de agricultura urbana es lo que la revolución consiguió con la construcción de la carretera Mamera el Junquito el 30% permitirá construir más de 4 mil viviendas allí el 30% de todos esos terrenos el presidente Chávez lo llamaba eso es oro puro oro puro esos terrenos que están allí en lo que será Ciudad Mamera el 70% de los terrenos de Ciudad Mamera serán para la agricultura para que las comunidades allí puedan producir su alimento otro ejemplo presidente el Parque Chávez el Parque Chávez tendrá 250 hectáreas de área verde para el disfrute tendrá 120 hectáreas de jardines botánicos pero tendrá dentro del parque 5 parques comunales que van a ser huertos para los consejos comunales que están allí en el Parque Chávez no solamente los estadios no solamente el parque de recreación sino 5 huertos ahí ya le estamos dando como ejemplo hasta bueno 8 posibilidades 8 nuevos proyectos de agricultura urbana y en el caso de Ciudad Mamera grandes extensiones de terreno que deben y pueden ser explotados para la agricultura presidente bueno hay que convocar al movimiento de agrociudadanos que me está diciendo Iván Gil que ya está articulado y hay que convocar a a todos yo tengo aquí en la mesa con nosotros a Milagro Alfonso vocero de la comunidad yo quiero que ella nos dé una opinión de toda esta fuerza de la misión de alimentación Milagro pero además todo este reto que yo estoy lanzando de multiplicar la misión de alimentación y particularmente multiplicar la capacidad productiva a través de la agricultura urbana de nuestro pueblo en las ciudades adelante Milagro un saludo con fuerza un saludo revolucionario a todas las camaradas patrulleros colectivos que hacen el acompañamiento hoy a nuestro presidente obrero hijo de nuestro comandante Chávez Nicolás Maduro bienvenido nuestro presidente bienvenido los papás de este muchacho el alcalde Jorge Rodríguez y Jacqueline quienes fueron los que nos transfirieron estos espacios y se lo arrancamos al capitalismo a una internacional llamada la Coca-Cola hoy nueva comunidad socialista vaya abajo uno eso merece un aplauso para la lucha y para que sepan que organizado todos lo podemos lograr y un saludo en nombre de este colectivo que están hoy aquí a las Naciones Unidas y a la gente de las FAO y decirles camaradas que aquí en Venezuela tenemos revolución somos chavistas y antiimperialistas nosotros somos un pueblo que nos dejó nuestro comandante en bases sólidas de roca y que no vamos a permitir que ninguna intervención norteamericana nos debilite ni nos baje la moral nosotros hoy estamos aquí con la moral en alto para decirles que la estructura voy a comenzar con lo que es la estructura alimentaria porque hoy estamos celebrando el día de la alimentación la salida de más del 80% de nuestros ciudadanos pobres del umbral de la pobreza donde nos arrojaron el capitalismo y la cuarta república donde nosotros no teníamos derechos hoy podemos celebrar como quien dice nuestra soberanía alimentaria y les voy a echar cuento por qué nosotros como colectivos la misión alimentación tiene una estructura grande como la vieron en Amaqueta y nosotros somos el eje transversal la comunidad organizada y toda esa infraestructura que ustedes vieron reposa sobre los hombros de los colectivos organizados que llega al mercado casa por casa donde nosotros estamos cumpliendo una nueva fase de avance ya que por el golpe de estado de unos ciudadanos que nombraba mi presidente hace rato fascistas y antiimperialistas y fascistas y que son proimperialistas que no creen en el pueblo que solo creen en el capital nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría un día después del golpe de estado que nos dejaron sin comida sin alimentos creo dos misiones humanitarias y estratégicas para que su pueblo no muriera de hambre la misión mercad y las casas de alimentación en este momento nosotros podemos decir que hemos ido avanzando y transformándonos y empoderándonos de esa infraestructura que ha ido creciendo y nosotros hoy somos los que hacemos la misión casa a casa con brigada de los consejos comunales acompañada con toda esa infraestructura del ministerio de alimentación con el instituto nacional de nutrición donde hacemos estudios antropométricos peso y talla de las personas para saber para enseñarles sobre su consumo porque en Venezuela no nos estamos muriendo de hambre solo que no tenemos una conciencia educativa en cuanto a la nutrición hasta hoy nosotros somos el proyecto piloto de la parroquia Sucre hemos abordado 1.693 hogares de los cuales les tengo una excelente noticia a las Naciones Unidas o a lo mejor no es tan excelente para ellos de esa población abordada hogar por hogar no les estoy hablando de familia por familia hogar por hogar aquí tenemos viviendas multifamiliares y diferentes diferentes con diferentes núcleos familiares en números nosotros pudimos detectar en este momento que más del 52% de nuestros habitantes que comían en las casas de alimentación ya ellos mismos solicitan que las casas de alimentación sean transformadas eso es ahí para el ministro y para los compas que sean transformadas en escuelas para la nutrición donde enseñemos y eduquemos a nuestro pueblo a cómo alimentarse así es porque porque hace 10 años si nosotros fuéramos aplicado este instrumento mínimo tendríamos que regalar miles y toneladas de alimentos por el salvajismo que tenía el capitalismo en contra de nosotros hoy podemos decir que compas que estaban en esa misión humanitaria hoy nos dicen dentro de esa casa de alimentación yo ya tengo ingreso puedo comprar mercar o pedeval o sea ya nosotros del umbral de la pobreza salimos ya que tenemos ingresos servicios salud educación nuestro comandante creó una plataforma política para que el pueblo organizado saliera de la pobreza pero deben estar y los invito a que vayan con nosotros con nosotros con nosotros como nosotros desde el poder popular abordamos los hogares y tocamos tocamos no nos basamos en esas compañías que contratamos para hacer estadísticas las estadísticas salen del poder popular de la comunidad organizada de un diagnóstico que se hace en una primera fase en una asamblea donde se informa y se sensibiliza al poder popular como debemos abordar la vivienda porque nosotros no estamos midiendo si vivo en un rancho o si vivo en una quinta nosotros estamos midiendo el peso la talla y cuánto son sus ingresos y cuánto es el núcleo familiar que es lo que nos arroja a la persona al programa ¿por qué camaradas? porque aquí entran muchos medios internacionales porque nosotros hemos sido visitados por 50 comisiones internacionales para revisarlo y hemos salido triunfantes como mi comandante y como nuestro presidente obrero estos compas que están en un margen de pobreza nosotros fuimos afectados primero por el golpe de estado el humano y después la naturaleza una vaguada entonces dentro de espacios de cordón de pobreza sí hay personas que están esperando en conjunto con una mesa de ocupantes inquilinos y personas en alto riesgo y refugio solidario su vivienda ¿verdad? con planes y propuestas políticas construidas del poder popular hacia el estado ¿por qué? porque somos nosotros en Venezuela se gobierna con el pueblo no es el gobierno el pueblo el pueblo gobierna a ese estado entonces compas aquí en Gramoven somos una comuna de hecho todavía más no es derecho pero actuamos como un pequeño gobierno local ¿qué tenemos nosotros planificado en Gramoven? en función de la vaguada y la gente que tuvimos que desalojar que en esos espacios nuestro comandante sacó una ley de utilización desde la tierra esos consejos comunales que fueron devastados deben desalojar viviendas y creamos esos viveros órganos públicos la producción local dentro del consejo comunal ¿por qué? porque ya meter casa a casa le va a llevar todo lo que es harina, azúcar todo lo que son los rubros que podríamos decir que es el 70% de la alimentación que ellos necesitan y lo que son las hortalizas y las proteínas que también nos están transfiriendo las carnicerías venezuelas nosotros camaradas aquí en estos espacios mi presidente estamos apropiándonos y empoderándonos del ministerio porque el ministerio es una estructura rígida que reposa sobre el poder popular y el poco a poco va transfiriendo al pueblo organizado cada uno de esos programas que ustedes vieron en ese recorrido aquí en estos espacios va a funcionar carne venezuela la proteína pedeval una panificadora que va a distribuir a esos consejos comunales donde encontramos un pequeño índice de pobreza porque hay algunas personas que todavía están ahí en esas situaciones mire cada casa de alimentación atendía 150 viviendas y nosotros hoy en una vivienda donde ya se abordó toda la comunidad solamente vamos a entregar un subsidio una bolsa de funda aprobar porque es el programa humanitario entonces allí decíamos nosotros bueno ok la subsidiamos por cuánto tiempo ah bueno camaradas por este mes la vamos a subsidiar pero vamos a formarnos y prepararnos para que usted ingrese en esas unidades productivas que tenemos aquí en planificación que tenemos que aprobar por cierto la madrina que está allá como Edita ella nos está ayudando con un equipo ¿verdad? de infraestructura conjuntamente con la comunidad organizada que también tiene un equipo de planificación urbana donde están arquitectos ingenieros todo lo que necesitan ellos nosotros te lo tengo le decimos nosotros cuando ellos nos piden algo en ingenieros te lo tengo en proyectos te lo tengo ven nosotros le decíamos a ella que solamente lo que hay que ubicar dentro de los galpones de los patrios productivos de la nueva comunidad socialista todo lo que nosotros queremos para avanzar y para sacar del umbral esos compas que todavía nos quedan en esos mágiles porque a veces la pobreza compas ni siquiera es por dinero la pobreza a veces la llevamos aquí porque los medios de comunicación nos dijeron tú no tienes derecho a esto tú no tienes derecho a un carro a una casa digna tú eres chavista tú eres pobre pues no compas mi comandante nos reivindicó y dijo son ustedes los que tienen el poder y el derecho de avanzar formados y organizados y yo diría las siguientes palabras compas y un mensaje para las Naciones Unidas no se equivoquen el comandante se fue físicamente pero cada uno de nosotros es un chave no se equivoquen así es bueno dirían por ahí pa' qué más pa' qué más Milagro nos lo ha dicho y nos lo ha enseñado todo 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 nos lo ha enseñado excelente ahí está mira Milagro y bueno todos los milagros que hay aquí y los milagros y los milogros milagros y milogros que están aquí nosotros estamos entrando en una fase compañero compatriota donde hay que demoler todas las viejas estructuras del Estado burgués todas todas las viejas estructuras y acelerar la transición hacia la nueva sociedad que representa y expresa en sus palabras y en su voz milagros es una nueva sociedad que debe surgir de una nueva práctica de un nuevo relacionamiento de una nueva situación y como una sociedad humana de un nuevo ser humano de una nueva mujer la mujer nueva y el hombre nuevo surge de nosotros no surge de la nada no es que uno va caminando y un día le cayó un rayo y uno es un hombre nuevo ahora soy nuevo no uno se va forjando se va fraguando en los valores del trabajo en primer lugar una sociedad del trabajo porque sea otra cosa milagro que dice la burguesía parasitaria no los pobres son flojos por eso es que es pobre yo no porque yo no soy flojo muchas veces quien dice eso lo que es rolo tramposo raspa tarjetas y se ha enriquecido raspando y robando parasitando el dólar venezolano yo me gané esta esta riqueza humildemente con mucho trabajo si trabajo el trabajo mal habido entonces nosotros tenemos que generar una sociedad del trabajo del trabajo la cultura del trabajo enseñárselo a los niños a las niñas desde el primer segundo en que empiezan ya a dar sus pasitos el trabajo valorar el trabajo en el hogar el trabajo en la comunidad el trabajo para la producción económica el trabajo voluntario para ayudar a la sociedad al trabajo un valor evitar el trabajo cultivarlo ahora el trabajo liberador no es cualquier trabajo el trabajo liberador liberador la disciplina en el trabajo y el otro valor fundamental es una nueva economía miren camarada Venezuela ha podido avanzar aceleradamente en un nuevo modelo social para garantizarle a todo el pueblo la salud la educación la alimentación etcétera etcétera la vivienda etcétera etcétera porque tenemos el petróleo y porque el comandante Chávez capturó la renta petrolera y la ha distribuido y la distribuyó y la convirtió en educación en salud en vivienda en alimento para el pueblo esa es la verdad verdadera ahora el sustento de un modelo social igualitario donde todo el mundo tenga derecho a la educación pública y gratuita desde que nace hasta que se forma ya inclusive adulto que todos tengamos derecho a una salud pública universal gratuita que todos tengamos derecho a vivienda como tenemos la base la base la base real de eso ustedes saben cual es es una economía poderosa diversificada productiva independiente siempre tenemos que decir en el campo económico y tecnológico que la independencia se va conquistando progresivamente independiente es la única forma algún día camarada desaparecerá el petróleo como fuente energética hay quienes dicen que eso es dentro de 100 años hay quienes dicen que es dentro de 50 pero el imperio norteamericano a través de fuentes energéticas del hidrógeno de la luz destruyendo su propio territorio a través del gas de esquisto del petróleo ustedes no saben que es el gas de esquisto hay que enseñarlo camarada Delcy Eloína Rodríguez Gómez ministra de comunicación hay que enseñarlo ustedes saben que están consiguiendo petróleo y gas en la corteza terrestre pero ustedes saben que costo a explosiones en la microcorteza terrestre la llenan de explosivos la explotan o sea que están modificando toda la naturaleza del planeta explotándolo por debajo para sacar gas y petróleo eso si muy barato y ya Estados Unidos está cerca de ser de autoabastecerse en gas y petróleo producto de la destrucción de su corteza terrestre ellos están planificando que el petróleo sea sustituido por otra fuente pero también sustituir nuestra riqueza petrolera inundando el mundo con petróleo barato destruyendo su propia corteza terrestre inundando el mundo con su gas barato destruyendo su corteza terrestre y le está diciendo al mundo que cada quien asuma le están diciendo otros países del mundo que asuman esa tecnología o sea que destruyan sus fuentes de la corteza terrestre fuentes de agua la estabilidad planetaria a través de estos métodos ese es el capitalismo pero algún día camarada es natural una fuente energética sustituye a otra por los momentos no se ve ninguna que sustituye el petróleo ni al gas pero algún día eso sucederá y Venezuela que tiene certificado por Chávez la reserva petrolera más grande de este planeta y que en los próximos años cuando yo llegue al último año de este periodo de gobierno en el 2018 Venezuela debe estar produciendo no menos de 7 a 8 millones de barriles y ya debe de haberse convertido en la segunda productora de petróleo del mundo y además refinándolo y vendiendo productos terminados al mundo para eso estamos haciendo las inversiones pero algún día eso se terminará y nosotros tenemos que tener nuevos motores nuevos motores ya preparaditos activados trabajando o sea tenemos que utilizar la renta petrolera como la palanca fundamental donde nos apoyemos para el desarrollo económico diversificado en todos los aspectos de la economía por eso que el desarrollo digo más agrego una idea más no hay un solo país sino que me corrija la FAO un solo país de los que se llame desarrollados del mundo uno solo no existe que antes de llegar a la escala de máximo desarrollo económico industrial tecnológico no haya pasado por el desarrollo agrícola y agroalimentario todos los países del mundo primero primero para escalar al más alto nivel del desarrollo económico planetario desarrollaron la agricultura se autobastecieron de todo lo que comían de todos los productos bienes y servicios derivados de la producción agrícola el textil etcétera así que si nosotros nos planteamos en el plan de la patria aquí está en el marco del plan de la patria si nosotros nos planteamos ser en el tercer objetivo un país potencia en el marco de la potencia de América Latina y el Caribe tenemos que desarrollarnos como una potencia agrícola y agroalimentaria y la agricultura y la agricultura urbana es una de las líneas de desarrollo porque además combina todo lo que nos explicó Milagro combina todo lo que ya nos explicó combina el surgimiento de una nueva sociedad socialista humana verdaderamente cristiana profundamente igualitaria democrática de verdad porque esa es otra cosa a nosotros nos vendieron como dice Milagro nos metieron aquí en la cabeza que la democracia en un país es libertad de empresa para la burguesía para decir lo que le dé la gana con sus medios primera condición para que haya una democracia esa es la democracia burguesa libertad de empresa no estoy hablando de libertad de expresión libertad de empresa para ellos ser dueños de las televisoras todas las televisoras de la burguesía en la mayoría de los países del mundo o miento díganme ustedes una televisora del movimiento campesino o de los obreros que somos mayoría en los países ¿dónde? primera condición para que haya democracia de acuerdo a los patrones de medición de los paradigmas internacionales de la burguesía que ya nosotros lo hemos destrozado y lo vamos a destrozar en los meses y años que están por venir segundo patrón elecciones manipuladas controladas y fraudulentas para que el pueblo tenga derecho a votar cada cinco años ¿se acuerdan de eso? ¿quiénes tienen aquí más de 40 años? éramos poquiticos ¿quiénes tienen menos de 40 años? la mayoría entonces ciertamente un país democrático tiene elecciones para designar sus autoridades diversos con sus modelos pues pero la democracia no solamente son elecciones camaradas la democracia es un pueblo tomando decisiones en su comunidad en su espacio vital permanentemente así que nuestro concepto democracia va más allá que la limitada democracia burguesa milagro milagros milagros todos y todas preparados y preparados porque nosotros tenemos que demoler los falsos viejos y malignos paradigmas de la sociedad burguesa de la economía burguesa y de la falsa democracia burguesa preparados o los demolemos nosotros a ellos o ellos aplastan y se tragan como un cáncer a nuestro pueblo en el futuro que está por venir ¿se entiende la idea? ¿nos entendemos? bueno ustedes lo que están haciendo todos los días es construyendo lo nuevo y cuando uno consolida lo nuevo lo otro se pulveriza se desaparece pues así que te felicito milagro y a toda la comunidad por todo lo que están haciendo para el bien de ustedes y vamos a mostrarlo por ahí tenemos a Tarek todavía en Aragua aguántate por ahí Tarek que la cosa se puso buena vamos a hacer un pase aquí mismo en Gramoven vamos a darle el pase a el núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda que viva Fabricio Ojeda eternamente allá se encuentra Brook Linares compatriota Brook presidente de la fundación de capacitación e innovación para apoyar la revolución agraria CIARA ahorita lo vimos cuando llegamos aquí adelante Brook enséñanos con Linet Olga Pastora César Andrés Luisiana y todos los compatriotas de la brigada misión Rivas y los técnicos de campo de este proyecto de núcleo en desarrollo endógeno enséñanos los milagros que hacen con su trabajo y su amor todos los días adelante Brook Buenas tardes camarada presidente estamos actualmente en el núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda y estamos dentro del núcleo en un huerto institucional que se llama Hugo Chávez aquí nosotros estamos en presencia de un espacio aproximadamente 900 metros cuadrados donde tenemos en actividad 60 60 canteros donde producimos todos los rubros hortícolas desde hortalizas de hoja hasta hortalizas de frutos todo de manera agroecológica y gracias al al inmenso trabajo de los compañeros que están aquí junto a mí que tienen más de 9 años trabajando en un espacio como este produciendo alimentos sanos soberanos sabrosos que se distribuyen de aquí de la misma cosecha se venden directamente a la comunidad usted venía diciendo que nosotros vamos a utilizar el petróleo y la renta petrolera para poder desarrollar nuestro país eso solamente es posible en revolución porque la revolución el control del estado está para defender los intereses de los sectores populares estas personas que están aquí que han venido trabajando durante tanto tiempo son personas que responden a las comunidades que están aquí cercanas en Gramoven en Catia uno de los sectores más populares de la ciudad y aquí en plena ciudad en el centro del barrio nosotros estamos demostrando desde hace 9 años que se puede sembrar de manera ecológica sana y suficiente para abastecer a las comunidades que hacen vida en este huerto y en las comunidades cercanas conmigo se encuentra la señora Luisana que ella es facilitadora de la misión Rivas la señora Olga la señora Pilar el señor Andrés los técnicos de aquí de la de la misión agrovenezuela un grupo de brigadistas que trabajan todos en este espacio en total son 8 personas que trabajan aquí se producen como le dije diferentes rubros se distribuyen aquí mismo lo más importante de todo esto no es solamente que se hace dentro de la ciudad sino que es un alimento completamente sano completamente agroecológico yo estoy absolutamente convencido que el legado del comandante esa visión que el comandante nos dejó de que debemos producir alimentos y que ese alimento tenemos que hacerlo no solamente de forma soberana sino autosustentable en el tiempo que perdure es posible porque espacios como este nos demuestran y nos certifican que a pesar de todo el tiempo que ha pasado de la lluvia de la sequía todo este este huerto se ha mantenido las cosechas que se han sacado aquí no solamente han sido abundantes sino que han sido eficientes en materia de los costos en materia de que no no se le ha aplicado ningún tipo de químico de tóxico etcétera etcétera y eso demuestra que vamos en un camino correcto porque la revolución agroalimentaria nos va a permitir que dentro de pocos años nosotros podamos tener miles de espacios usted nos fijó la meta de 80 mil y yo estoy seguro que la vamos a cumplir 80 mil espacios de agricultura urbana para esta misma fecha en el año que viene y nosotros vamos a poder a través de esos 80 mil espacios poder surtir de alimentos frescos sanos y sabrosos a todas las comunidades que están alrededor de esos 80 mil espacios yo le voy a dar la palabra a la compañera Luisana posteriormente a la señora Olga la señora Pilar y al señor Andrés para que ellos mismos cuenten qué es lo que ellos están aquí haciendo y cómo desde espacios recuperados que eran antiguamente un basurero ellos están planteándole la respuesta a la burguesía que quiere sabotearnos y quiere plantearnos una guerra económica y ellos están diciendo que desde aquí desde los espacios cercanos a su casa nosotros vamos a producir alimentos y que no nos van a rendir no nos van a derrotar porque nosotros tenemos claro que la construcción de una sociedad más justa y una sociedad mejor la vamos a hacer desde espacios como este señora Luisana yo quiero que usted converse que le cuente al compañero presidente que es lo que ustedes hacen aquí porque son ustedes los protagonistas y los hacedores de esta revolución buenas tardes presidente mi nombre es Luisana como dice el compañero formo parte de este conjunto de personas de la tercera edad que estamos aquí cosechando y trabajando la tierra estamos bajo el auspicio de varias de las instituciones que son la misión Riva misión la institución nacional de nutrición el SEARA el FONDAS el INSAI y bueno y con el apoyo de los hermanos cubanos que todos los fines de semana vienen acá al núcleo a hacernos el trabajo voluntario porque ya como somos personas de la tercera edad ellos nos ayudan con los trabajos más fuertes del campo bueno ahora vamos a darle la palabra a la señora Olga Carrasco buenas tardes presidente bueno orgullosa del legado que nos dejó nuestra comandante cumpliendo con uno de los objetivos y bueno soberanía alimentaria como nos dijo él personas adultas mayores que se nos está dando la oportunidad de participar de ser protagonistas de esta historia de continuar su legado dándole alimentación lo más cercano y lo más puro posible a la comunidad cercana al núcleo aquí tenemos Gramoven cercano a esta ciudad Caribe y aquí atrás la cortada de Katia igual que del pase que tenemos donde usted se encuentra bueno comandante adelante señor presidente adelante dos pantallitas colócame ahí correcto ahí está estamos escuchando lo interesante de la labor que ustedes desarrollan ahí y ahí hay dos escalas fíjense igualmente la ciudad de Maracay estado de Aragua la primera es una escala mediana a grande ¿verdad? allí en el sector de las delicias un sector muy disputado por la height de la región colóquenme ahí la cara de los seres humanos que están allá ya está Taret está Leclerc ¿cómo se va? ¿se vean? ahí está nuestro ministro de estado jefe de la Redi central y aquí tenemos otra escala que es una comunidad popular aquí en el corazón de las tierras de los indios Caracas de Katia por aquí se movía Katia por aquí se movía bueno todo Tiuna a Tiuna la puso Guaycaipuro segundo al mando para la batalla de Maracapana que fue decisiva en su momento la segunda escala es una escala comunal popular que es colectiva colectiva en algunos terrenos que se han seleccionado para ello fíjense está la escala mediana y grande que son inversiones que tenemos que hacer con gobernadores y alcaldes yo no sé si el compañero Pedro Bastidas alcalde de Maracay está ahorita ahí con nuestro gobernador porque precisamente así como Jorge Rodríguez lo estoy comprometiendo aquí quiero comprometer a Pedro Bastidas que es extraordinario alcalde de Maracay y va a seguir siendo alcalde allá en Maracay para que él me diga bueno su compromiso con el gobierno de calle con el plan de la patria para impulsar la agricultura la revolución verde en Maracay la revolución verde en Caracas la revolución verde en todas las ciudades del país faltaría una tercera escala que es la escala familiar agricultura familiar sobre eso hay experiencias muy importantes en Brasil por ejemplo el programa de agricultura familiar impulsado por el presidente Lula gran compañero Lula da Silva y ahora la presidenta Dilma Rousset es extraordinario fíjense ustedes estos números compañero Taret Brut Pedro Bastida compañeros todos en América Latina y el Caribe Venezuela ocupa el tercer lugar en disponibilidad de energía calórica de todo el continente fíjense ustedes estos datos empezó a caer el agua aquí agua bendita amén fíjense estos datos la FAO señala que un mínimo de dos mil setecientos veinte calorías necesita el ser humano para estar en una situación buena óptima en su vida social en un nivel óptimo repito anoten dos mil setecientos veinte calorías ustedes saben cuántas calorías tenía el pueblo venezolano en la década de los ochenta y los noventa dos mil doscientos estábamos quinientos calorías por debajo llegó el agua bueno con fuerza ya estaba tronando y como dice el himno de la federación el cielo encapotado anuncia tempestad oligarca temblat que viene Nicolás pónganse las pilas no va a haber arrepentimiento se los estoy diciendo pónganse finos con la ley respeten al pueblo bueno seguimos ustedes saben en cuánto está Venezuela ahorita estuvimos veinte años la década del ochenta y el noventa en dos mil doscientas calorías y hoy Venezuela tiene como promedio tres mil doscientos noventa calorías energías calóricas de nuestro pueblo gracias a la revolución alimentaria de la misión alimentación proteínas carbohidratos verduras frutas hortalizas cada vez tenemos que tener una alimentación mejor balanceada y sana sana pensar en el futuro pensar en el funcionamiento del cuerpo humano que es la maravilla de Dios y adivinen ustedes entre los treinta y tres países de América Latina y el Caribe Venezuela está de tercera solo Cuba y Brasil tienen más ingestas calóricas que nosotros que les parece Cuba de primera Cuba la de Fidel Cuba la de Raúl quiero enviar especialmente hoy hoy se cumplen sesenta años en que Fidel Castro Ruz dio el discurso de defensa luego de la insurrección del Moncada dio el discurso conocido como la historia me absolverá hoy se cumplen sesenta años del discurso la historia me absolverá un abrazo para Fidel Castro luz y guía de los revolucionarios de los patriotas de América Latina del Caribe y de esta humanidad que como decía el Che ha dicho basta y ha echado a andar y en su marcha de gigantes no se detendrá hasta ver conquistada la nueva y definitiva independencia que viva Fidel Castro que viva la revolución cubana Cuba de primera tanto que hablan tontería los parásitos de derecha de Cuba y Cuba está de primera en ingestas calóricas en papa pues en comida en energía porque cuando uno come lo que está es metiéndole gasolina a este carro que está aquí a este vehículo para que sea carro avión para que sea todo a la vez primero Cuba segundo Brasil gracias a quién a Lula a Dilma y tercero Venezuela gracias a quién a Chávez cuando uno dice eso se espantan por allá los parásitos se meten en su cueva como gavilanes nocturnos bueno yo quería que mostráramos esto porque entonces fíjense compatriota Ricardo Molina en buena medida en buena medida la agricultura la agricultura comunal y la agricultura familiar depende de gran misión vivienda Venezuela porque nosotros vamos a llegar por lo menos a tres millones de viviendas nuevas y ahora con el plan barrio nuevo barrio tricolor vamos a llegar al 2018 a tres millones de viviendas más pero reparadas consolidadas serán seis millones de viviendas por lo menos lo cual implica si en cada vivienda hay un promedio de cuatro compatriotas implica que estamos tocando seis por cuatro veinticuatro dijera Merente cuarenta y cinco como la otra vez Merente es matemático y el presidente le hizo una prueba siendo matemático dijo otra cifra estaremos tocando a casi toda la Venezuela que está emergiendo a casi todas las familias estaremos tocando seis millones de familias bueno lleguémosle compatriotas de Pedeval de Casa de tantas instituciones que tenemos Mercal Bicentenario Abastos Venezuela donde está la camarada que para en noviembre Instituto Nacional de Nutrición Fundaproal todos unidos con gran misión vivienda Venezuela con plan Barrio Nuevo Bar Tricolor para la agricultura urbana familiar eso es una revolución dentro de la revolución imagínense nuestros niños produciendo allí ajoporro chino como sale allí produciendo cebolla tomate luego con unos animalitos que pueden criar allí mismo ¿ah? ¿por qué no? con una gallina ponedora ese niño que crece allí usando sus manos trabajando la tierra respetando la tierra produciendo va a ser un adulto con otra mentalidad con otra forma de ser muy distinto a nosotros que nos criamos en un apartamento o en una casa encerrado o no nosotros conocimos fue la calle para jugar pelotique goma futbolito chapita pero no de broma nos enseñaban en la primaria ustedes se acuerdan con la los envases de compota y una caraotica el germinador una vez en siete años o sea que uno ni aprendía nada y la caraotica y la llevaba una nota rácata ya listo se acabó esto se trata de educación permanente educación diaria toda la sociedad una escuela todas las familias una escuela ese es el concepto del hogar de la patria el hogar de la patria tiene que ser el centro de los nuevos valores de una patria socialista solidaria nueva sin individualismo amequindad delincuencia ni parasitismo burgués bueno quiero que ricardo molina nos haga una apreciación directa de este planteamiento que estamos insistiendo ahora a finales ya de este difícil año dos mil trece adelante ricardo gracias presidente bueno mientras ustedes conversaban yo sacaba cuentas aquí nosotros vamos a meternos de frente en este llamado para generar en la gran misión vivienda venezuela en todos los espacios el tema de la agricultura urbana para eso debemos profundizar primero en la diversificación del uso del agua la reutilización del agua que va a los urbanismos que cerca del 70% de esa agua puede ser reutilizada pero que no reutilizamos debemos y podemos aprovecharla aprovechar todos los espacios nosotros decíamos aquí pensaba yo sacando unas cuentas pongámonos como meta inicial 2,5 metros cuadrados de cultivo por habitante y veamos si lo podemos hacer yo estoy seguro que si nuestro pueblo organizado presidente nosotros le ponemos todos los elementos para poder avanzar y avanza con fuerza y por lo general terminan alándonos empujándonos porque nosotros nos quedamos atrás si nosotros agarramos el ritmo de la gran misión vivienda venezuela en materia de agricultura urbana yo creo que en muy poco tiempo vamos a tener unos resultados asombrosos presidente bueno hagámoslo todos hagámoslo juntos que si podemos somos más somos patria si podemos somos más somos patria patria socialista yo quiero que Pedro Bastida desde allá miren que hermosa toma exterior de estos proyectos organopónicos la patria nueva está ahí que emerge Pedro Bastida como ves tú este proyecto desde Maracay y como vamos a hacer para multiplicar para multiplicar estos proyectos de la agricultura organopónica urbana de la agricultura organopónica y en general comunal y de la agricultura familiar tres niveles tómenlo así para la planificación nacional regional municipal y local agricultura organopónica urbana de la mayor escala que podamos agricultura comunal y agricultura familiar tres niveles que van a provocar un resultado la revolución verde productiva venezolana adelante este joven burgo maestre adelante desde aquí bueno de esta unidad productiva acompañando al gobernador a todos estos compañeros y asumiendo pues la tarea las palabras por supuesto que tenemos que nosotros redefinir incorporar revolución en los planes municipales y por supuesto como una tarea estratégica en todo lo que son los cultivos urbanos y proyectar todo lo que es la economía comunal desde ese punto de vista quiero informarles que Girardot es pionero en Aragua desde el programa del ministerio donde hay más de 800 unidades productivas entre familias escuelas comunas comunidades y nosotros pues como le dije en ese planteamiento ya estamos valorando espacios estratégicos recuperados con comunidades con escuelas con muchas familias para incorporar lo que es el concepto de la de la agricultura urbana de todo lo que son los cultivos urbanos en función pues a la alimentación la alimentación para la vida para nuestro pueblo como una actividad como una tarea estratégica dentro de la sociedad y que por supuesto en ciudades como Maracay donde hay mucho urbanismo tenemos pues la obligación de acompañar esta tarea de inculcarla de sembrar patria de sembrar agricultura de sembrar para nosotros pues garantizar la alimentación y proyectar el futuro así que lo asumimos no solamente pues como parte de una tarea sino como un comportamiento obligatorio en las tareas municipales dentro de lo que es la municipalización del plan de la patria bueno muchas gracias querido compañero la juventud fíjense la juventud la revolución promueve su juventud que es nuestro gobierno como dijo Milagro nosotros somos el gobierno de ustedes porque somos ustedes hechos gobierno así lo dijo Milagro o no así lo entendí yo nosotros somos el gobierno del pueblo porque somos el pueblo hecho gobierno ninguno miren compañero se lo voy a decir parado quédense sentados ustedes si quieren yo me voy a parar para estirar las piernas se los voy a decir parado para quien no me escuche toma conectame ahí se los voy a decir parado ya pasó la lluvia ninguno de nosotros ni uno solo ni uno solo de los ministros de las ministras de los cuadros fundamentales de la dirección del alto mando político de la dirección político-militar de la revolución ni uno solo forma parte de un grupo empresarial ni transnacional ni de pelucones ni de burgueses ni de parásitos ni uno solo ni uno solo eso eso es mucho decir en la historia porque si ustedes revisan la historia del siglo XIX todos los gobiernos absolutamente todos eran de la oligarquía latifundista no había sido un solo ministro que no fuera de los latifundistas y luego en el siglo XX aquí no hubo ministros que no fueran de Fede Cámaras mira para nombrar ministros un presidente antes de Chávez reunía Fede Cámaras en Consejo de Comercio preguntaba al Banco Mundial todos los ministros de finanzas de economía de hacienda como se llamen todos 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 del siglo XX fueron miembros de los grupos empresariales de Fede Cámaras todos camaradas eso no solo tenemos que tenerlo claro si no lo tenemos estamos perdiendo más de la mitad de la verdad de la Venezuela actual más de la mitad nos podremos llamar patriotas revolucionarios y chavistas pero tendremos la mitad del cerebro sin la información necesaria para saber lo que tenemos y el que no cuida lo que tiene a pedir se queda caballero el que no cuida lo que tiene y nosotros tenemos que cuidar nuestra patria como quien cuida una niña un niño que está criando de un año dos años hay que cuidar todo cuando uno tiene un niño chiquito verdad uno cuida todo que come si come a la hora bañarlo su salud su educación estimula su inteligencia lo va enseñando a leer lo cuida de manera especial que es la cosa más bonita que uno tiene en su casa cuando tiene niños eso es lo más hermoso que hay los hijos o no todo el mundo yo digo cualquier ser humano inclusive los enemigos de la patria seguramente aman a sus hijos estoy seguro estoy más que seguro todo el mundo ama a su niño a su niña a sus nietos nosotros tenemos ahora Cilia y yo ya tenemos cinco nietos tenemos tres hembras y dos varones ocho años siete dos años y medio casi tres un año va a cumplir victoria ahorita el 25 de octubre y dos meses acaba de cumplir cuartecito eso es lo máximo pues cuando uno los ve bueno ese es el mundo uno ve en ellos el futuro el futuro que ellos van a vivir que les vamos a dejar que les tenemos que dejar garantizado nuestra labor como revolucionarios es dejarle a ellos el futuro garantizado echarnos encima de nosotros todos los conflictos todos los obstáculos todos los problemas y vencerlos nosotros con nuestra fuerza espiritual moral política intelectual los problemas para nosotros los adultos para ellos la educación la felicidad el amor y dejarles una patria sólida patria venezolana y patria grande porque es imposible pensar en un en un país que se vaya liberando solito rodeado de necesidad por todos lados no entonces compatriota es mucho decir que el equipo de gobierno que dejó el comandante Chávez y que yo he ido renovando en algunas partes reforzando con hombres y mujeres capacitados es un equipo de trabajadores en primer lugar empezando por mi pues modestamente lo digo yo vengo del pueblo del que lucha del pueblo trabajador yo sé lo que es trabajar allí yo sé lo que dice milagro porque eso que dice milagro es lo que nosotros hacíamos todos los días en nuestra vida meternos en los barrios como costaba yo lo conté ahorita allá abajo agarrar el jeep aquí en Plaza Catia y subir para acá para Gramoven o un poquito más allá Nuevo Horizonte etcétera o ir hacia allá abajo al barrio El Limón yo lo conocí bastante en aquella época estaba Saverio debe estar todavía Saverio ahí con su familia o subir para allá arriba pues para Niño Jesús Boquerón La Cruz Mario Briceño Casalta Isaías Medina Angarita Propatria esos jeepers se agarran todavía en la estación de Propatria ¿verdad? o se agarran en Chacaito la camionetica que sube hasta arriba Boquerón arriba por la carretera vieja del Junquito ¿cierto? bueno ¿cuántas veces? ¿y tú crees que se podía? no primero porque el pueblo estaba dominado sometido el pueblo estaba dominado y uno llamaba a una asamblea cualquiera era poco a la gente que se movilizaba en segundo lugar por la represión terrible que había a nosotros cuando no estábamos presos nos estaban buscando en estos días nos estábamos acordando una noche de esta con recuerdos del año 94 95 ¿cuántas veces nos allanaron? nos robaron el carro si le tenía dos carros y le robaron uno y después el otro después quedamos a pie a pie por Caracas fue esta mejor porque entonces nos les escabullíamos por el metro ¿cuánta represión había? entonces este gobierno compañero ellos han querido lanzar no les ha pegado ni les pegará la idea de enchufados ¿qué más más enchufado puede estar un grupo de una élite que tiene su alimento y representa los intereses de una burguesía parasitaria ¿quién es enchufado? el que representa los intereses de una burguesía parasitaria que está pegado y conectado a los intereses nacionales o un grupo de patriotas y revolucionarios que representamos a un pueblo el enchufado del BMW lo llaman a esa burguesía porque está enchufado a los privilegios son verdaderos enchufados y nuestro pueblo tiene que pasar a la ofensiva en el discurso en la calle todos los días ellos fueron los que saquearon a esta nación ni esta patria y aquí nosotros que tenemos juventud ahí tenemos esta muchacha Andreina Tarazón una muchachita de los barrios de Caracas cuando acá ministra de educación perdón ministra de la mujer ahí tenemos Héctor Rodríguez un jovencito también de 30 años también de los barrios de Caracas de Miranda del lado de Miranda ministro de la juventud y vicepresidente de gobierno para el área social cuando antes o la juventud militar como el compañero Osorio coronel joven de la patria del ejército ministro de alimentación la juventud las mujeres mujeres allí con el mando ministras la ministra de educación María Janzo la ministra del trabajo María Cristina Iglesias bueno la ministra de la mujer ministras mujeres jóvenes trabajadores militares un gobierno multicolor del pueblo que nosotros tenemos que ir consolidando para que se dé lo que dijo Milagro exactamente cada vez nosotros cada tiempo que pase cada tiempo que pase nosotros tenemos que consolidar el gobierno de calle ustedes están de acuerdo que nosotros continuemos en gobierno de calle el gobierno de calle ha aprobado el gobierno de calle tiene que ser tiene que ser la base para construir un sistema de gobierno popular Milagro dijo una cosa yo no sé si ella se dio cuenta seguro que sí ella dijo que ustedes aquí en la comuna en el consejo comunal eran un gobierno local todos los días tenemos que lograr eso gobiernos locales gobierno popular yo les digo más dado que tenemos unos invitados especiales el día de hoy del sistema de naciones unidas ratifico un saludo a cada uno de ustedes que están acompañándonos gracias por estar con nosotros fíjense es una reflexión que hacemos desde venezuela queremos saludarlos a todos a carlos gutiérrez oficial coordinador del penud a kiyomi kamaguchi representante de la unicef gracias por compartir con nosotros este día tan especial a jorge gonzález representante auxiliar del fondo de población de las naciones unidas a la señora claudia rodríguez sirtori oficial del programa y alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados adnur al señor oana calina reizman 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 la compañera señora oana calina reizman asociada del programa de servicios comunitarios del alto comisionado para las naciones unidas para los refugiados adnur gracias por compartir con nosotros este día especial día mundial de la alimentación y nosotros desde aquí bueno recreando la filosofía recreando la teoría política recreando la política en términos prácticos de creación de nuevos sistemas y una humanidad que ya ronda por los 7 mil millones de habitantes ¿verdad? un poco más ¿cuánto? 7 mil 100 se proyecta que para el 2020 ya debemos estar llegando a los 10 mil millones y algún día llegaremos muy pronto a 20 mil millones de habitantes en el planeta tierra demasiado ¿verdad? eso va a incrementar las necesidades de agua de alimento de energía y la democracia nosotros hemos estado en ciudades como Sao Paulo 24 millones de habitantes Estambul 24 millones de habitantes Ciudad de México casi 30 millones de habitantes y la democracia ¿cómo ejerce un pueblo un pueblo a la democracia si es el mejor sistema humano conocido ¿cómo ejerce un pueblo a la democracia? de verdad más allá de la mentirilla de la radio la televisión y la prensa burguesa la democracia o sea un ciudadano oculto con valores tomando decisiones sobre su vida social económica y política nosotros de Venezuela hacemos esta pregunta ¿cuál es el futuro de la democracia en la humanidad de este siglo XXI con la explosión demográfica con el capitalismo que hoy tenemos en la humanidad? ¿cuál es el futuro de la humanidad? ¿cuál es el futuro de los pobres de los harapientos de los hambrientos del mundo? ¿cuál es el futuro? nosotros modestamente desde Venezuela estoy seguro que simultáneamente han surgido ideas iguales a esta porque la humanidad ha tenido la virtud de parir respuestas simultáneas en momentos estelares de nuestra vida en los últimos siglos estoy seguro que esto que ustedes están descubriendo milagro milagro resume en todo lo que dijo la práctica y la teoría milagro dijo cosas más profundas que más de uno de esos que por ahí a veces se llaman filósofos esta es la filosofía popular de la revolución bolivariana pensamiento crítico pensamiento propio esto no lo puede valorar quien no lo entiende y la burguesía parasitaria jamás podrá valorar que aparezca una mujer del pueblo si le ponemos el micrófono a cualquiera de las mujeres hombres que están aquí de la comuna bueno destilará pura filosofía y sabiduría popular venezolana bolivariana y chavista de este siglo XXI porque eso es lo que ella ha destilado en su cerebro que funciona como una refinería perfecta de producción de ideas y de valores que será de la democracia pues nosotros tenemos algunas respuestas modestamente de Venezuela el futuro el futuro de la democracia depende de la revolución comunal que está en marcha aquí el futuro de la democracia depende de la revolución democrática que está en marcha en América Latina nosotros modestamente estamos comprobando que sólo podrá haber democracia en sociedades tan complejas tan pobladas tan llenas de problemas a través de modelos comunales donde se eduque al pueblo se le dote de poder y el pueblo ejerza el poder en lo concreto su soberanía allí y cuando hablamos de poder no solamente es poder político claro poder político la única forma dijo el comandante Chávez de superar la pobreza es dándole poder a los pobres ustedes se acuerdan cuando él dijo eso ¿verdad? y salieron los parásitos de siempre a burlarse de él ¿qué es eso? la pobreza se supera es con plata dale plata a la gente decían ellos no Chávez decía poder poder espiritual poder moral de valores poder político y poder económico también poder para que ustedes puedan decidir las grandes decisiones que hay que tomar los nuevos alcaldes tienen que tomar en cuenta estas reflexiones los alcaldes que van a la reelección como nuestro alcalde del municipio libertador Jorge Rodríguez también un extraordinario dirigente líder luchador de la revolución bolivariana tenemos que decirlo como jefe de comando de campaña invicto en tres elecciones consecutivas la del comandante Chávez la de los gobernadores y luego la elección del presidente Maduro invicto quedó ahorita lo relevamos del comando de campaña porque se va a reelegir pero los alcaldes tienen que tomar en cuenta estos temas bueno claro hay que tomar ustedes tienen que trabajar mucho por el tema de los servicios transporte basura etcétera servicios pues en general pero hay un tema clave que es la organización comunal por ejemplo en Caracas municipio libertador camarada Jacqueline Faría a Jacqueline la confunde con Silvia y a Silvia con Jacqueline en la calle de acá ratico Jacqueline en Caracas debemos crear un proyecto para ir consolidando las comunas como centros de gobierno popular de base y nosotros empezar a gobernar todos los proyectos de gobierno directamente con las comunidades el estado burguesa hizo como un intermediario entre la riqueza del país y la burguesía el estado popular socialista tiene que estar sin intermediario tiene que ir directo con su aparato de estado a gobernar con las comunidades para las comunidades y desde las comunidades por eso es el gobierno de calle no es un invento loco no está concebido dentro de la filosofía de construir una nueva distinta y superior forma de existencia de la democracia en un país como Venezuela porque nuestro proyecto como ustedes saben es democracia verdadera es democracia democracia permanente así que yo quisiera que Jacqueline un poco me reflexionara sobre estos temas de la organización social toda nuestra labor tiene que ir en función de construir las bases que dijo Milagro las bases del gobierno comunal del pueblo y Jacqueline así es presidente bueno el poder popular ha sido un mandato de nuestro comandante supremo y usted le ha dado un impulso a la formación de las comunas en el distrito capital tenemos 104 comunas registradas con todas el el estado el gobierno el gobierno revolucionario tiene relación directa nosotros no tenemos ningún canal para llegar al pueblo el gobierno llega directamente la alcaldía de Caracas el gobierno del distrito capital los ministros las ministras directamente a la comuna Milagro enfatizó mucho en la palabra pueblo y le puso al lado pueblo organizado no es pueblo y masa por allá desconectada es pueblo organizado aquí en Caracas presidente nosotros hemos trabajado mucho el tema de no ser una Caracas consumidora como Caracas todo le viene de afuera el agua viene del tuy la electricidad viene de tacoa ya en Vargas el gas viene del tigre todo viene de afuera la alimentación también nosotros queremos que Caracas produzca y como lo vamos a hacer con la comuna con el pueblo organizado y así hemos creado una línea que se llama Caracas produce y allí la línea más importante es la agroalimentaria la agroalimentaria y cada cada comuna tiene ya tiene ya un terrenito donde cultiva y donde produce y hemos financiado a través de la transferencia de recursos al poder popular hemos financiado muchos proyectos que ya hoy están vendiendo sus hortalizas todo lo que cultivan los los comunas están ya vendiendo y en esa Caracas produce que es una especie de marca colectiva ellos están entregando todo ese conocimiento y sobre todo la sensación de no ser solamente un consumidor no ser un consumidor y Chávez insistió muchísimo en eso empezó con los gallineros verticales con los techos plantar en los techos de las casas del rancho de la casa del edificio y ya hoy eso es una conciencia tomada presidente nuestro pueblo tiene la conciencia de producir consumir conscientemente y producir y eso solo se logra gracias a la revolución bolivariana que le ha entregado tanta responsabilidad al pueblo organizado es decir a las comunas hoy 104 comunas que ya hablan de poder popular bueno gracias Jacqueline Caracas independiente entonces eso es un concepto tremendo ir logrando la independencia de estos grandes centros urbanos que lo que hacen es consumir bueno porque toda la población en el siglo XX nuestro americano se vino a las ciudades pues a sobrevivir ¿por qué se vinieron a las ciudades los abuelos y nuestros abuelos? porque el hambre campeó parejo pues por los campos venezolanos el petróleo lo acabó acabó todo además era la riqueza fácil hace 100 años imagínense ustedes que usted mete un tubo por ahí con un pitillo empieza a chupar una cosa negra la monta en un barco sale ese barco y lo que viene a una cuenta es dólares y dólares y dólares y dólares casi sin ningún esfuerzo era poner un tubo un pitillo y pegarle el pitillo a un barco la renta petrolera y todo el siglo XX fue la lucha por el control del petróleo todo el siglo XX aquí derrocaron gobiernos como el de Saías Medina en 1943 por el petróleo porque planteó la fórmula fisti-fisti ustedes saben que es fisti-fisti mitad y mitad caballeros mitad y mitad mitad para la república y mitad para las transnacionales y eso las transnacionales dijeron no mitad y fisti-fisti now fuera y sacaron y sacaron a Isaías Medina Garita gran general de la patria que tenemos que recordar y reivindicar permanentemente el general Isaías Medina Garita fue el primer líder democratizador de esta patria en el siglo XX y así pues hasta que llegó Chávez el comandante Chávez llegó el 99 aquí pusimos las normas para recuperar el petróleo pasó el 99 2000 cuando vino la habilitante ustedes se acuerdan del habilitante del año 2000-2001 y él firmó las 49 leyes habilitantes porque fíjense la revolución ha utilizado el recurso de poderes habilitantes para hacer revolución para proteger al pueblo con la habilitante se dieron los pasos para nacionalizar el petróleo verdaderamente en el 2001 con la habilitante se sacó la ley de tierra para recuperarla de los latifundistas con la habilitante se creó la misión alimentación y se desarrolló en toda su fase con la habilitante se creó la gran misión vivienda venezuela que es el gran milagro del comandante chávez en sus últimos años de vida con la habilitante el comandante fue creando las leyes las instituciones las políticas públicas para favorecer y defender al pueblo para lograr la independencia de la patria con la habilitante con la habilitante la habilitante es un gran instrumento para transformar el país por eso ustedes me vieron ustedes vieron hace una semana la entrega del habilitante y el discurso que yo di en la asamblea nacional levanten la mano quien lo vio bueno aquí está la ley habilitante yo entregué la ley habilitante aquí está la ley habilitante que yo entregué y resulta que ayer la presidenta de la junta de gobierno de transición que designó Washington para Venezuela se volvió loca pues a mí si no fuera tan trágico esto me dieron ganas de reír yo de hecho me reí un rato largo cuando leía esto no lo creía ella tiene un twitter no lo vayamos atrás la presidenta de la junta de transición ustedes saben quién es verdad bueno nuestra presidenta yo le tengo que entregar a ella claro ella me dice que me va a sacar esposado de Milaflores que me va a derrocar que va a cambiar al régimen la trilogía de la maldad yo estaba buscando ahorita por internet esto que yo denuncié de la trilogía y ninguna página se ha atrevido a publicarlo le tienen miedo a la verdad cuando uno lanza estas píldoras son como bombas que van expandiendo la verdad que la gente sepa los gringos han conformado una trilogía de derecha fascista en Venezuela para conducir lo que ellos llaman la transición y el fin del régimen la revolución y el socialismo dicen ellos entonces la presidenta de la junta de transición ayer de repente como es diputada bueno el diputado Diosdado Cabellón entregó la ley habilitante a todos los diputados ayer la circuló eso es normal tremenda ley habilitante nosotros deberíamos publicarla publicarla para que todo el pueblo la tenga y la discutan en la casa en la esquina en el barrio en la calle en el metro en la fábrica a todos niveles se conozca la habilitante que es solicitado para luchar contra la corrupción y por un nuevo modelo económico para Venezuela habilitante ya poderes habilitantes para hacer patria poderes habilitantes para hacer revolución poderes habilitantes para proteger al pueblo contra la guerra económica y para reforzar al máximo nivel que se haya conocido nunca las normas y los castigos contra los corruptos fíjense ustedes ustedes han visto el caso este lamentable de Valencia ¿verdad? es muy lamentable y amargo amargo aquí adentro es amargo yo lo pongo como ejemplo ahora en este momento por ahí vienen otros casos seguro que cuando vengan los casos contra los parásitos amarillos van a decir que es persecución política yo quiero agradecerle al pueblo venezolano al gran pueblo patriótico al PSUBE y a todas las fuerzas de la revolución por todo el respaldo que me han dado para combatir la corrupción disfrazada de rojo que se han disfrazado de rojo no ha salido un solo vocero como debe ser entre nosotros no funciona ni debe funcionar la sociedad de cómplices imagínense que nosotros descubramos a un corrupto como hicimos con el alcalde de Valencia muy amargo y lamentable les digo nadie se puede van a gloriar y celebrar que esto haya sucedido no es amargo muy amargo es como perder una parte del cuerpo un dedo dos dedos no se que cuando uno pierde a un compañero que se lo traga la corrupción es perder una parte de la vida así lo creo así lo siento y hay que castigarlo hay que castigarlo con dureza y no ha salido una sola voz como debe ser a respaldarlo de las fuerzas políticas de la revolución ni un solo vocero al contrario todos han salido a respaldar la lucha contra la corrupción ahora cuando se conozcan los nuevos casos que hay por allí muy podridos de esta burguesía parasitaria amarilla anótenlo ya van a salir ellos ahí mismo agarran el teléfono y llaman al pobre insulsa que ya no aguanta más y entonces se declaran perseguidos políticos como el caso este de Oscar López Colina que ustedes lo conocen ¿verdad? el jefe de despacho del parásito gobernador de Miranda una red de corrupción terrible ¿quién gana aquí seis mil bolívares en su sueldo cinco mil cuatro mil levanten la mano bueno usted cree que con un sueldo de seis mil bolívares alguien puede hacer una fiesta de dos millones de bolívares ustedes creen bueno el jefe del despacho del parásito de Miranda no hizo una fiesta hizo unos bacanales varios dos tres cuatro seis millones de bolívares ¿de dónde lo sacaba? emitía cheques para comprar políticos de la oposición en varios estados ¿de dónde sacaba esa plata? y lo peor de todo que lo descubrimos en la investigación muy amargo también muy amargo nosotros respetamos la orientación personal cultural política o sexual de todo el mundo respeto a la intimidad privacidad a la opción la diversidad en toda su forma pero qué amargo es descubrir que allí en el centro del poder político de un estado donde gobierna este parásito una red de corrupción y prostitución incluyendo muchachitos adolescentes y muy jóvenes ah ustedes han visto que eso lo saque en las páginas web o la prensa burguesa ustedes han visto eso por ejemplo en la prensa de todos los días no ¿verdad? imagínense que eso sucediera con algunos de nosotros ah ¿qué hicieran ellos? lo sacaran lo dijeran lo dijeran lo dijeran porque tienen una doble moral un doble rasero así le digo a toda la prensa burguesa venezolana tiene una doble moral un doble rasero que debemos rechazar permanentemente bueno yo he pedido esta militante y miren lo que dice la presidenta ustedes tienen que decirle nuestra querida presidenta ¿verdad? ¿le van a decir así? ella dice que la gente la quiere mucho y desde Washington dice que es la ungida que aquí manda Washington y ella es la ungida al parásito aquel lo pusieron de un lado dijeron no este es muy incapaz lleva cuatro derrotas por el pecho una más no entonces ella dice ayer acabamos de recibir en la sesión el texto impreso del habilitante aquí está un escándalo dice la presidenta miren lo que dice la habilitante la habilitante servirá para dictar normas para fortalecer los valores esenciales del ejercicio de la función pública para ellos es un escándalo dictar o reformar normas para fortalecer mecanismos de sanción penal administrativa civil y disciplinaria para evitar hechos de corrupción para ella es un escándalo o sea ella se opone a que se dicten normas en este sentido dictar normas contralegitimación de capitales que era lo que estaba haciendo el alcalde de Valencia y el diputado Mardo de la burguesía amarilla legitimando capitales ella dice que esto es un escándalo dice nuestra presidenta de la junta de gobierno pues estoy a punto de entregarle ella dice que es un escándalo lo que dice el habilitante ella escribe textualmente lo que dice el habilitante establecer mecanismos estratégicos de lucha contra potencias extranjeras que pretenden destruir la patria en lo económico político y mediático si claro que si presidenta de la junta de transición de Washington claro que si vamos a dictar normas muy pero muy severas para luchar contra todos aquellos que aliados a potencias extranjeras vienen a dañar la economía la sociedad y la vida política de la patria claro que si ella dice que es un escándalo también y escribe textual la habilitante establecerá normas que eviten y sancionen la fuga de divisas no ella dice que es un escándalo debe ser que está de acuerdo con la fuga de divisas la habilitante establecerá normas para combatir el financiamiento ilegal de los partidos políticos claro ellos quieren que siga las normas flexibles que hay ahora donde ellos financian toda su actividad política producto de la burguesía la habilitante establecerá normas para fortalecer el sistema financiero nacional ella está en contra de esto pues en fin pareciera que para la derecha es un escándalo esta habilitante que tiene como objetivo fortalecer las instituciones la sociedad la capacidad legal para combatir la corrupción en toda su forma palabra cierta pues llegó el agua otra vez y además echar las bases de una nueva etapa del desarrollo económico de un nuevo modelo productivo de Venezuela así que prepárense yo le pido a la asamblea nacional como jefe de estado desde aquí que muy pronto por favor se discuta la ley habilitante y espero que la asamblea nacional apruebe esta habilitante para yo meter marcha acelerada en la protección del pueblo y en el combate contra la corrupción bueno muchas gracias camarada por esa consigna y vamos a llevar las consignas a la calle y cuando se dé el debate del habilitante mosca a todo el mundo pues el diputado noventa y nueve y la diputada noventa y nueve mosca quien es el diputado noventa y nueve el pueblo consciente y movilizado pendiente pues cualquier maniobra el pueblo unido el pueblo unido ahora si vamos a perdón bueno camarada pendiente todo el mundo pues hoy día mundial de la alimentación Venezuela tiene suficientes razones para conmemorarlo y lo hemos conmemorado como debe ser aquí con el pueblo en una comunidad del oeste de Caracas pero además tenemos que decirlo Venezuela puede conmemorar celebrar hoy el día mundial de la alimentación gracias a la revolución bolivariana y por siempre tendremos que decirlo gracias a la obra de un hombre extraordinario de nuestro líder de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías gracias a él nuestro pueblo ha tenido derecho a la alimentación y avanzar en el tema del desarrollo social así que camarada bueno hoy llegamos al fin de este evento quiero agradecer a los representantes de Naciones Unidas que nos han acompañado que han visto con sus propios sus propios ojos que han podido sentir el palpitar de un pueblo consciente de un pueblo libre pues en algunos lugares del mundo a veces dibujan a Venezuela como una dictadura atroz como que nosotros tuviéramos al pueblo manipulado sometido comprado reprimido aquí lo que hay es un pueblo libre de pensamiento propio libre de corazón libre de alma y por ese pueblo libre nosotros lo seguiremos dando todo cada día de nuestra vida por el pueblo libre de Venezuela así que nos vamos al son del tambor al son del África al son de la alegría del pueblo con el grito eterno de nuestro pueblo escucha el grito como a sus hijos como están el grito zum 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 bavae zum 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 bavae parolito de la madruga parolito de la madruga zum 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 bavae zum 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 bavae parolito de la madruga parolito de la madruga que repiquen los tambores que yo vine a cantar que repiquen los tambores que yo vine a cantar Y este pájaro lindo te lo vine a dedicar Y este pájaro lindo te lo vine a dedicar Pájaro lindo, susu, suena sabroso, susu Pájaro lindo, susu, suena sabroso, susu Pájaro lindo, pájaro La presentación musical que estamos apreciando Acá en el sector de Gramoven, en Catia Finalizamos esta jornada del gobierno de calle En el marco de este Día Mundial de la Alimentación En la cual Venezuela tiene muchos resultados que ofrecer al país y al mundo Sobre todo si se toma en cuenta que este Día de la Alimentación La FAO estima que hay 842 millones de personas malnutridas en el mundo Mientras que Venezuela acumula logros que son reconocidos por este mismo organismo internacional De esta forma entonces volvemos inmediatamente a los estudios de la noticia con más información Adelante